Horno eléctrico de convección, $3,900 pesos. Molde esférico para chocolate, $250 pesos. Caja de suco en polvo para preparar bebida de sabores, $300 pesos. Decir en uno de tus webcomics que si un artista no está comprometido con los cómics, le convendría más poner una tiendita de dulces y dejar de perder el tiempo para poco tiempo después poner en tu propio estudio un negocio de elaboración de chocolates, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe NC Card, la tarjeta que no permite que se te olviden las cosas que has dicho, porque internet nunca olvida. Y a poco no les trae buenos recuerdos a esa canción. Bienvenidos a esto que es su programa favorito, no creo en Calma Twin, la maravillosísima familia y palomía Kotsubika de NSK. Así es con denadotes, estamos de vuelta con el podcast del podcast, porque espero que esto tenga la suficiente jiribilla, porque hijos de putas tuvieron solo los Baby Kays. No, 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 ya me di una madre yo solito. Pero, ah, caray, amado, cállate, cállate, todavía no entras, amado, chica. Carajo, amado, carajo. Así que muchachos, ustedes saben que no estoy solo para jiribillar, porque los tengo ustedes ya, mi homie, amado, amado. Buenas noches. Caifas no está solo porque no solo es Caifas, sino es Caifas y los Baby Kays del equipo. Chinga tu madre, amado, chinga tu madre, carajo. Y pues ya estamos de vuelta, ¿no, Caifías? En este nuevo podcast, el podcast. Pues este, ¿qué podcast va a ser, Caifas? El junio 27, homie. Ajá, junio 27. Y pues lo estamos grabando apenas hasta el 5 de julio, pero pues este, pues con muchas ganas, aquí ya con una botanita preparada para disfrutar de las estupideces que dicen allá nuestros comiqueros favoritos. Y pues yo creo que no tenemos ahora nada más que decir, ¿no, Caifías? Pues no, mi buen amado, porque, híjole, hemos estado, digamos que lo suficientemente activos en la jiribilla, por lo menos la semana pasada, ¿eh? Muchimón. Así que creo que los anuncios que teníamos que dar yo los dimos, así que solamente estamos esperando los grandes anuncios que vendrán en el hashtag próximamente, ¿no? Y es que ya dimos unos anuncios en un video anterior, pero la neta, ahorita junio 5, julio 5, pues todavía ni acabo de editarlo, entonces este, pues ahorita también está muy reciente todo este pedo de la llamada con Paquito Mason, entonces pues ahí tienen un poco de jiribilla, y ya estamos trabajando pues en la siguiente jiribilla, pues si están escuchando esto, yo creo que ya he escuchado los otros anuncios, y pues quién sabe qué estará pasando en estos momentos, en el tiempo y espacio, porque puedo controlar el tiempo y espacio como yo quiera, ¿no? Porque soy la queen, perra, ciegos con la poda. No mames, eso que dijo en un podcast del podcast, o bueno, en una emisión de Catún Media, donde yo puedo manejar el tiempo y espacio. Ay, no mames, amado, me dieron ganas de llamarle y decir, bueno, ¿cuál es tu pedo, ma? ¿De qué estás hablando, perra? Ah, no mames, pues sí, la verdad siento lo mismo, un cringe muy cabrón, pero como que se le agarra cierto sabor y cierto placer a todo este programa tan cringe y tan de pena ajena, ¿no? Es como cuando tienes un cuelito en tu dedo y lo estás chingue, chingue, te lo estás jale y jale y jale, y como que duele un chingo, pero pues como que está chingón, ¿no? Pues es que como lo dije en algún programa, amado, y creo que fue el penúltimo, híjole, pues la perra hace falta, ¿já? Si la perra del programa no es lo mismo, ¿já? Nadie la caga como la perra, ¿já? Sí, 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 Chuchi es de vital importancia, Chuchi también otorga a muchos de los locoluls, pero de plano es la que más mal me cae, pero de que es necesaria, es necesaria, Caifías. Ah, y una cosa es que sea necesaria y otra cosa es que te tenga que caer bien, amado, no confundas, joder. A huevo. Y este, pues nada, yo creo que ya le damos, ¿no, Caifas? ¿O qué pedo? Así es, condenado, te desvayan por sus papitas, sus palomitas, su coquita sideral, porque esta jiribilla va a empezar, babies. ¿Qué carajos está pasando, amado? ¿Por qué está, ¿por qué está el nuguetcito ahí? ¿Dónde está Oscar? Porque es el siguiente al mando, Caifas. Con que el nuguetcito es el siguiente al mando, ¿já? Le ponen música de la lista de Schindler de Isaac Perkman. ¿Qué era Perkman? Le ponen música de la lista de Schindler a la Marianita porque es como un mensaje subliminal, dirías, carito, de, oye, mija, estás muy flaca, ¿eh? Sí, muy bien. Deberían de poner el mensaje subliminal de, oye, mija, estás muy calva. Y, una sorpresa, el Enterprise, acá del maestro Jerry Goldsmith, de las películas de Star Trek. La primera. Ahorita que dijiste eso de la calvicie, se me vino a la mente esa melodía tan peculiar que dice poco pelo, poco pelo. Es como que por alguna nueva canción pues dedicada a Marianita, ¿no? ¿Dónde la consigo, no? Y ya llegó con nosotros Tonacir Rocha. ¡Tona! ¡Bienvenido, Toni! ¡Toni, buenas noches! ¿Qué te pasa? ¡Tona Robs! ¡Tona Robs! ¿Cómo están todos? No, creo que hoy viene bien gay y bien pinche, este, ñoño y muy de hueva, ¿eh? Es que yo creo que ha de estar a prueba a la perra. Empieza a hablar que de Karmatron, que se mojaba leyendo Karmatron, que sus favoritos. A mí háblame de la resbaladilla, ¿eh? Ya gracias a ella se volvió esto el equipo boom. Ya más detrás somos el jazz, este, que se subió de nivel. ¿Por qué hay niveles, perras? Hasta para la cabecita de Nuggets hay niveles. Aquí ya subió niveles el siguiente al mando, en la nave. Entonces es el más pendejo, ¿eh? El equipo boom. Y que creen, todavía no nos... Bueno, aquí todavía no hay comentarios de los chavos. Acuérdense... Ah, una lesión... ¿Cuáles chavos? No mames, pu' pinche ñor. Y la Puki. Puki biatch. No, ahorita el internet está tambaleando un poquito. Si nos caemos, aguántenos tantito, por favor, porque... Pinche Mikey, me cae mal porque le echo un buen de ganas, güey. Le echo un chingo de ganas, ¿eh? Sí. Pero como que sus fuerzas es tan obvio que me cae mal por eso. El reload ahí a la página o a su navegador, su celular, lo que tengan para que estén comprobando su conexión, a ver si se restablece. Como que pasar tanto tiempo juntos sí llega a... Bueno, eso es obvio, ¿no? Llega a afectar la forma en que te expresas, empiezas a adoptar palabras de la otra persona, etc. Pero este pedo de que convivan tanto estos güeyes de plano ya hasta la voz la tienen igual porque escucho al tono y de repente, no sé, te lo juro, no es mamada, no sé si es Oscar, no sé si es guacho, de repente suena como Paquito, o sea, todos hablan igual, cabrón. Es lo que, como dicen en las películas, ¿no? Que todas las niñas juntas ciertas cuestiones se les... se les... al mismo tiempo. Estos cabrones con la voz, cabrón, es que la neta sí la tienen igualita. Sí la tienen igualita, ¿no? Porque no solo es la forma de expresarse ni los modismos ni las palabras que igual son son idénticas, sino también la voz condenada. La voz. De que salte un poquito algo. Y también hay que acordar y para los nuevos o los que nos estén escuchando y que tengan amigos que nos quieran escuchar y no tengan computador, recuerden es que en la página... Mándenlos a NSK. De que tú me digas pueden descargar la aplicación para Android. Así es. Para que nos puedan escuchar por... Porque si no nos han escuchado de seguro son troles. Por ahí y... No tenemos otra oye otra que por celular, ¿verdad? Ahorita. Por un momento. Muy bien. ¿Qué dicen ahora? ¿Qué han visto? Cálmate, mamón. Ahí está. No puedo creer que... Poco pelo, poco pelo, poco que pelo, ¿para qué quieres, barbero? A querer. Nos desvelamos, nos desvelamos. Así. Como, como... Ay, ¿cómo que se va? Nos dormimos como a las 12. Dos, tres. Fue una buena metáfora. Vimos como una peregrinación nacional. Estaba jugando Basta con Hernán toda la noche. Me siento que de Guadalupe. Después adivina quién y wow, fue una noche de locos, ¿no? Y terminamos con el twister. No, lo que pasa es que como ya habrán visto que Oscar y Maggi y algunos subieron fotos, ya estuvimos preparando estos días los cómics para Sambors. Para Sambors. Bueno, no solamente para Sambors, también, este... Entramos a... a Megacomercial Mexicana y, pues, aquí en el Ciudad de México. Este, también en algunos... ¡Qué hueva! ¡No mames! Sí, se está, ¿no, verdad? Sí. Igual de pendejo que cuando salió Nino Canún, güey. ¡No mames! Ahora se va a empezar a distribuir nuestros títulos, el Karmatón transformador y los libros de... Se colorear. No me decepciones, Tony. No me decepciones. Bebé. Bebé. Entonces, pues, fue una... Tony, bebé. Ah, este... Bueno... Eh... Una cantidad muy fuerte de... De Jambras, lo que... Lo que preparamos. Y, pues, este fin de semana fue lo más, este... Intenso. El trabajo ahora sí que tuvimos que hacer todo el equipo. Es que esta vez fue lo más. Sí. Sí, sí, sí. Pero... Pues, ahora sí que valió la pena y, ya saben, amigos, corran a buscarlos porque... Como ya dijo... Como lo calla, ¿no? Como decir... ¡Ay, Tony! Estás muy de hueva! ...en las publicaciones... El máquina bien prendido, ¿verdad? Bien prendido, buena onda, buena vibra. Hasta para ese pinche conductor de telegita. Te lo imagino. Y lo ves, güey. Sin pelos, sin cejas. Con su suetercito de señor. Por tiempo limitado. Así es. Ahora sí, nomás va a estar, este... Un mes. Va a ser en el exhibido y, este... No regresa, ¿no? Entonces, si no van a buscarlo ahorita, pues, ya no los van a encontrar. Todavía ni llegan, pendejo. No mames. Sí, próximamente en las páginas les vamos a estar proporcionando la lista de los lugares nuevos en donde se podrá conseguir porque no va a ser en todos los sunburns. Ah, exactamente. Solamente en algunos puntos claves que es donde, digamos, más demanda o más corriente de cómics existe. El más demanda, ¿no? Ahí les piden 10. Ahí se venden 11, ¿no? Dos cabrones que se llevan de 5, de 10 cada uno. Porque hay más público o hay gente más de cómic que asiste a esos sunburns y, de todas formas, nosotros... No, es que no lo querían en todos los sunburns, que no se hagan pendejos. Como cabrón, vamos a estar gestionando también para que algunos sunburns en los que tenemos lectores, que detectamos lectores más asiduos... Que no son troles los que venden ahí. De los que tenemos su credencial de lector, su corpus. También se pueda distribuir... Y ya vimos que no está en el muro de crédito tampoco. Para que ustedes tengan un sunburns a la mano o... Porque si estás en buro de crédito no puedes ni ser amigo de los K, ¿verdad? Ah, no, porque si debes, no, hombre. El chiste es que les pagues sus deudas, no que te endrogues con ellos. Un sunburns de preferencia en el cual asisten o buscan sus publicaciones también tengan accesible el carmatrón ahí, ¿no? Cuando vayan a buscarse. Ahí al revés, en el estante o hasta el fondo. Al revés. Las botas esas que me enseñaste, Caifas, no sé de dónde las sacaste, pero pinches carmatrones en mix-ups al revés, ¿no? En Zambul, en Zambul. Bien mal puestos, ¿no? Puestos a la mala. Es que es troll. Exactamente, y de todos modos tener pendientes porque como igual que en New Zambul siempre va a haber resurtidos y muy nuevos puntos de venta. Acuérdense que también el carmatrón y los libros están en, entiendes, como fantástico. en algunas tiendas de cómics de, ¿cómo se llama la de Gabriel? ASG de cómics. Está en la ventana, creo. Las librerías de la ventana allá en Monterrey, en Leones, Catalonia Comics, Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara. Y este, en diferentes puntos de venta. Así es. Y vamos a ver si hay en comentarios. Nos dice Luna Díaz que si habrá programa le dije, sí, ya estamos en aire dice muchas gracias y nos está llegando por acá un mensaje, déjame ver de quién es. Cálmate, pinche cabecita de Nuget. Está un poquito lenta la red, como ya les dije, con la lluvia y todo. Ah, está Rebe, dice saludos al equipo. Hey, Rebe. Hey, Rebe. Pendeja. Desde acá los apoyamos, muchas gracias. Y otro mensajito es de Jaguar Tadeo. Saludos, Jaguar. Jaguar Tadeo. Ay, si llega Bruno Díaz me lo apartas. Y nos dice saludos Camunes. Saludos. ¿Cuál es su personaje favorito de Carmatron sin contar a Sasek ni Carmatron? Jiva, Jiva es el favorito de todos. ¿Y por qué? Entonces, pregunta para nosotros. Walter Mercado. El zorro, el zorro de Raúl Velasco. Raúl Velasco es mi tótem. ¿Todo el favorito de Carmatron? ¿De Carmatron? No, pues no te lo manejo. Buller, misafor, cállate. Lo dijo, el personaje, no dijo personaje, yo creo que con uno, este, ¿Hijoles qué, monco? Pues Carmatron, ¿no? Pues el principal, ¿no? El Simón. Pinche Kobe. Sí, hermano. No, pues. A ver, ustedes digan ahorita. A ver, sí, bueno, a ver. Pinche Mariano, ni siquiera se puede contestar la pendeja. Uno de los tantos, es el Chimbalam, Chimbalam. Pero analízalo, mira, a ti si te preguntan, ¿cuál es tu personaje favorito de no sé, de algo que te guste mucho? Ponle tú de Star Wars y en chinga alguien te va a decir, no, este, no, no, este, ¿no? O de los Thundercats, o de las Tortugas Ninja, ajá, ¿por qué? ¿por qué les gusta, etcétera? Pero aquí no saben. Es que son tantos amados. Esa es la importancia y eso es lo que, eso es el nivel en el que los entusiasma Karmatrón. Sí, a ni siquiera saber quién es su personaje favorito. Ni siquiera pueden decir Karmatrón. Ajá, ni siquiera pueden decir, no, pues Karmatrón, Sasek, Chimbalam, que pues es el papá Oscar, dice, no saben. Ya ni a su brago, y no mames. A su, todo lo que conlleva. Sí, es que eso, eso está mal, no puedes decir. Puticornio. Uno, porque está cañón, todos están. Ve güey, parece como si hubiera llegado Oscar y ese puto Tony. Es que bien sabe, ajá, sí, 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 sí. No sé si nada más quisiste decir, este, jaguar, este, personaje, o personajes, porque. Cállate, cabecita. Cuando hacen ese tipo de preguntas, luego nosotros nos desatamos igual el público. Ajá, ajá, o sea, todos así, no, este, no, pero este. O sea, acabas diciendo un chingo y al final dices, no, todos están chidos, pero de aquí. Sin modo. El robot ese que se convierte en cabeza olmeca, que no hace nada, o sea, se convierte, se acciona, y se convierte en pinche cabeza olmeca sin brazos, sin piernas, que nada más está ahí inmóvil. Preguntamos a todos, pueden decir este gran variedad. Sí, yo también me voy por, por Titán y Carnatec. Yo, sin mandar. Ya lo googlearon, ya lo googlearon, personajes de Carmatron, ¿no? Sacaron su lista, ¿no? De patentes ahí. De los que son, no, no son menores, ningún personaje en Carmatron es menor, pero de los que. Ay, ningún personaje es bueno. Quiere seguir manteniendo su puesto de perra mayor, ¿no? Sabe que Oscarito, cuando regrese de su importante misión, lo va a escuchar con Don Ripper y va a ver si hablaron bien o mal de Carmatron. De seguro la pregunta la mandó él con una cuenta calcetín. Todavía no sale. No, ya no sale, pero no sale. pues ni sé quién es Ra. ¿La música? No estoy espoleneando. No estoy espoleneando. Los niños que no saben qué van a... Ay, ¿quiénes niños? Como si los niños, ponle tú, vamos a darle la ventaja, que si hay nuevas generaciones o si hay niños que escuchan Carmatron. Las de expoleneando. Pero ya de plano están ahorita aquí a las nueve de la noche escuchando este programa tan aburrido en lugar de ver la tele o jugar Minecraft o algo así. Aparte, pues todos los niños, con excepción de este chaparrito, oye, todos se duermen temprano, ¿no? Más entre semana porque ciertas cuestiones sí estudian, ¿no? Ay, pero preguntaron que por qué, ¿no? Y por qué, sí, exactamente. Yo ya dije el churbalán por lo que conlleva porque es este... Es muy... ¿Cómo se le dice? No muy simple, simple de carácter. Es muy... Usa mucho... Simplón, es lo que buscas, ¿ah? Simplón. El... La técnica de Bogus Manu para... Ajá. Para combatir a los malos. Este... La guía... Incluso y es porque es un mago muy poderoso, de cierta manera. Sí. A mí, a mí, eh... Por la misma razón, bueno, no. Porque son maestros espirituales. Yo soy tu maestro. ¿Quién se puede enseñarte? Poru, 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 poru. Sí, la otra parte ya no le iba a decir, güey, porque está muy cabrón. Es el... La figura... Este... La figura, ¿cómo decir? Sabia. ¿Qué pedo con este? Así que... Pero, güey, güey, escúchalo, parece que está hablando el puto guacho. Ajá, o el Oscar, Bien idiota. Con las mismas lagunas, el mismo tono de voz, las mismas expresiones. Tona, no, no te reniegues a tu naturaleza. Está en tu ADN ser un roaster, uno de los grandes, Tona, por favor. De más allá. Tú serías mi tótem si no estuvieras en Caboom. Y para los que no saben de lo que hablamos, los invitamos a que escuchen esos dos podcasts llamado Tona Roast, parte uno y parte dos, porque ahí Tona se descoce, pues, contra Oscarito, contra Susana, la cual le llama, pues, resbalosa, a Sadai le dice gay. Híjole, amado, creo que tengo que aceptarlo, son los mejores programas que tiene NSK. Es Simón, eh. De tu concepción humana, de tu concepción conceptual, entonces, un maestro, pues, es como que una figura, no un maestro dimensional, es como una figura, más allá de lo conocido para los seres humanos, entonces, creo que eso me trae mucho. Y Titán, pues, es, a mí como, el género que más me gusta, son la ciencia ficción ni la fantasía, entonces, como ciencia ficción, los robots, a pesar de que, la matron son, son robots, este, hechos como con cajas de leche, Lala, un poco más de fantasía, digamos, como, como un equivalente a Star Wars, este, pero, Titán como líder de los robots, es el que me gusta, ¿no? Tú, Magi, Nori. Híjole. Pues, el verde. El color verde. No me pongas, yo tengo dos personajes, favoritos. Favoritos, ¿cuáles? Déjémoslo en dos, porque no se pasa. Tengo muchos. Ibas a decir dos docenas. Es que mucho. Ay, Mikey. No mames, wey. Demostrándole a Oscar que eres la mejor opción para hacer el reemplazo de Oscar, de que él dice, no, no, no solo dos, dos docenas de personajes favoritos de karma. Pero fíjate, Amado, qué cagado, ahorita lo que acabas de decir, me hace darme cuenta que efectivamente, Mikey está compitiendo por ese lugar que todos quieren, ¿no? Ajá. Pero bueno, este, me encanta, ¿quién digo? El unicornio. Tenemos un visitante extraño. ¿Quién es? Ese que susurra, si alcanzan a oírlo, es Armandinho de la Rosa. Armandinho de la Rosa. Te viene a visitarnos. ¿Cómo estás, Armandinho? mucho gusto. Bien. ¿Tú qué haces? ¿De qué la giras o qué? Pues, la gire. Yo ya lo he dicho aquí que no somos buenos albureando ni nada, pero ese nombrecito de Armandinho de la Rosa, pues es como que pinche nombre de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Un pedo así. Creativo. Pásale, pásale. ¿En qué área eres creativo? A ver, ¿tú leías a Karmatron? Yo leía a Karmatron cuando era pequeño. Están preguntando que fuera de Sasek y fuera de Karmatron, ¿qué personaje y por qué te gusta más? ¿Es preferido? Pues el Karmatron, ¿no? O este... ¿Cómo se llama el robot? Pues sí, tú. ¿Qué Karmatron? ¿Qué Karmatron? Ah, pues así. No, no. Afuera de Sasek y Karmatron. Aparte de Sasek y Karmatron. ¿Cuáles son tus personajes favoritos y por qué? Puedes decir dos. ¿Cómo se llama el que es espíritu? Pásale bien. Ráscate la barba. Ráscate el coquito. De repente suena medio puto el tona. ¿Medio? ¿Ah? Dinos, este... ¿Cuál crees que sea tu favorito? Pues el otro robot, ¿no? Así de chavito de gote pronto, así que decías... ¡Ay, por este! El que te dice los horóscopos. Hoy va a salir este y quiero leer qué va a pasar con él. No, pues es que no. No, ni me acuerdo. La de Sasek y Karmatron. Leí a mí el cómic. Es que lo tengo, pero nunca lo leí. No, no, pero eso es trampa. Están diciendo que otros. Porque obviamente todo el mundo puede ser Karmatron. Como se hace, pues sí, ¿no? Pero, güey, qué incómodo. Solo lo están haciendo quedar mal. No sabe. Ya sí, déjenlo. Ya lo que sigue, ¿no? Aparte, Amado, ¿cómo se nota que no tiene nada de qué hablar, güey? Mejor, la verdad, no lo hubieran hecho el programa. Hubieran empezado más tarde. No es por nada, pero este programa ha de llevar, de lo que escuchamos, como 20 minutos. La mitad fue música y la introducción y lo demás matar el tiempo. Porque parece como si ya se hubiera acabado. Pues es que los mandaron acá para que no puedan pensar, para tenerlos ocupados. Mientras ellos, pues, deciden cosas de cochinos dineros en la junta. Y comen galletitas saladas con atún. Estamos decidiendo cómo gastar la administración interna, ¿no? Ahí te dicen, ¡ay, Sarsec! Por eso pusimos a Maqui a cargo ahorita, porque, pues, es su tarjeta, ¿no? Ysec, a lo mejor sería una buena opción, ¿no? Porque muchos estaban enamorados de Ysec. Ay, 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 no mames. Si te quieres disculpar porque le dijiste resbaladilla, díceselo en la cara de guerra. ¿Los amados de Ysec? Sí, sí. Entonces, este... Yo creo que el día que se haga una action movie, una acción viva, este... Van a tener que buscar un muy buen casting para Ysec, porque tiene que ser... No, más falta que diga Scarlett Johansson. Un punto de equilibrio perfecto entre... Van a poner a chupitos, pendejo. Ysec la iba a hacer Vivi Gaitán en los noventas, ¿no? La heroína y... Y la niña dulce, amada, ¿no? Todo el rollo. No mames. Y de Maqui van a poner a la huereja, ¿no? No mames. Busca problemas. Así habla. Ay, papiringo. Oscaringo. Ay, Oscaringo. A ver, ¿entendés? ¿De los robots quién te gusta más? Titán. Titán. No mames, Caefa, sí. Sí, un pinche dibujo del cuerpo de la huereja con la cabeza de la Mariana, ¿no? La niña genio, güey. Todavía hasta eso de la huereja sí parecía niña, ¿no? Sí, sí. Pero la Mariana sí está más arrugadita, ¿no? Es un lástima que tiene. Van a decir, ay, ¿quién mezcló el cuerpo de la huereja con la... Con la cabeza de María Antonieta de las Nieves? Otros. Y de los otros personajes, de los guerreros Kundalini, o de los maestros, o de los personajes... Otra le dice, mira, de verdad, de Calmatron no me acuerdo mucho. Pero vamos a hablar de Spider-Man. Este para que veas si te lo manejo. No, condenado, bloqueado. Acaba de salir, ¿no? Sí, sí. De seguro es troll. Creo que va a... Creo que va a empezar a mover mucho a Silbalan, que ya salió en este número. Así es. Y de hecho es la saga con la que inicia la historia de Silbalan. Después va a haber otras historias también relacionadas con Silbalan que son memorables. Ya. Este... No voy a decir mucho para no apoyarle a los que no saben, pero pues hay varias situaciones con Silbalan que se llegan a dar, este... Cercanas a la muerte, o de su historia del pasado, ¿no? Cómo llegó a... A un paso de la muerte. Qué clásico plagio de Oscarito. El brujo que es, y cómo se relaciona con eventos presentes, ¿no? Ajá. Entonces, esa historia es muy buena y muy interesante. Pero, este... Y es que sí sabes que pues cuando son nuevos los ponen a leer Karmatron, ¿no? La vieja era. Qué hueva, ¿no? No mames. Ahí, yo creo que desde ahí para mí, si fuera como aspirante a algo ya estaría mal. Así como que bueno, ahora chingate estas películas, chingate el cómic. Es como que es una programación bien evidente. Yo creo que en mi futuro, a mí lo que me hace padre es que, como ahora que está la nueva era de Karmatron, Oscar está como reestructurando algunas cosas, ¿no? Que es padrísimo porque en la época viejita, pues más que nada, él tenía un plan yo creo que en general, ¿no? Para armar, bueno, para el universo, pero muchas cosas iban saliendo espontáneas, ¿no? Era como la aventura de echarse una revista semanal y a ver qué invento ahora, está cañón, ¿no? Porque ahorita ya sale cada tres meses, cada cuatro, medio año. Ahora que tiene un poco más de planeación y que ya hay una historia detrás, el hacer cierta reestructuración es padre. Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho la parte que, en la que va metiendo claves como para el futuro, y los que ya sabemos más o menos para ir al número 100, cuando tienen que ir a buscar nuevos guerreros Kundalini, esa historia de cómo se relaciona con el actual universo de la NAEC también es importante, ¿no? La NAEC. No mames, qué hijo de puta. Todo con EC. Bueno, mis personajes favoritos son Asura y Uler. Adiós. No, ya les quería irse a la frente. No, mami. Ya les quería irse a la huereja y algo más. A la huereja, no mami. Tiene que retirar a Magi, así es que la despedimos. Por sus pasados dramáticos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias por, hasta el último, darnos orgullo y no decir... Ah, ok, Mariana. Es que ya tiene novio la muchacha. Ya se siente grande. Porque ya anda haciendo cosas de novios. Tú lo dijiste, perra. Lo que pasa es que al entrar a la dinámica ya de Sanborns, que bueno, la misma situación este, se va a corregir también en Mixov y en los otros puntos de venta donde estamos, es que vamos ya a encarrilarnos, digamos, a la periodicidad que debe de ser la revista, ¿no? Porque hemos tenido retrasos por la naturaleza propia del estudio. Yo pensé que la cabeza. Pues situaciones que se llegan a dar, pero el entrar a Sanborns y las posibilidades que abre esto, ya nos ayudan y nos permiten también encarrilarnos en esa periodicidad mensual que debe tener la revista, ¿no? Entonces, no es que vaya a ser un tiempo limitado, sino que va a ser el mes de exhibición que debe de tener cada revista porque sigue el siguiente número, ¿no? Así es. Entonces, eso es la parte también probablemente más afortunada para, tanto para editorial como lectores, que pues cada mes ya deben de tener su carmatrón listo en el Sanborns, en el Mixov, en la comercial, en Fantástico, donde quieran buscarlo, ¿no? Así es. Eso es una parte benéfica. Así es. Y pregunta que, ¿por qué no están los caras de Susi? Lo que dijimos que hace rato que están ellos en una junta. Y puede que al rato regresen. Bueno, al rato venga, porque no han venido al programa, pero por lo pronto estamos nosotros. Y por acá había un mensaje... La voz de Mikey de repente se me hace muy como de un señor, o sea, no solo por su manera de expresarse, sino de repente hablarlo, escucharlo hablar ahorita, se me figura como al Pedrito Sola o como algún viejito así de esos que tienen algún programa. Ah, sí, pero es ya viejito, ya no señor, como abuelito. Ajá, como un abuelito es el Mike. Jorge Hipólito Soto. Porque está más chamaco que yo, no mames. Pero está más calvo, yo creo. Yo no estoy calvo, Caifas. Ah, caray. Buenas noches, cabones. Hola, Jorge, saludos. ¿Seguro que no eres calvo? Borrado. Saludos, Jorge. ¿Tiene empezado a influir dentro de Karma historias alternas o aventuras de Karma Kids y Karma Cuties? ¿Qué putas es eso? Karma, ¿qué es eso? Creo que ya habíamos hablado de eso, ¿no? Creo que son como que los Karma, no sé, los personajes de Karmatron hechos como que cutes, ¿no? ¿Y cuáles son los kids entonces? Ah, pues ahí sí, ¿no es la misma mamada? Pues es que lo mencionaron los dos ahorita. Los kids son como... Chepete, chapete, chapete, chapete. Sí, no lo sé. Está muy interesante el experimento hasta ahorita, digamos, experimento. El experimento de la administración interna, perras, ¿cómo nos gusta experimentar? ¿Qué tal? Es de los Karma Cuties porque básicamente ahorita son mera imagen, ¿no? Y creo que esa mamada la inventó Mariana, ¿no? Creo que ya habían dicho en otro episodio, yo me acuerdo que idea de Mariana, ya me imagino que es de las primeras mamadas que llegó a hacer cuando era nueva, ¿no? Ay, hay que hacerlos todos kawaii, chiquitos, que se llamen cuties por cute, Karma Cuties. Ay, está estúpido. Y ahí se ganó su fama de niña genio, ¿no? Sí, moe. La seño genio. Y vamos a utilizarlos también, este, pues para ciertos merchandise y cosas que... ¡Merchandise! Eh, les está gustando mucho, ¿no? La neta, ¿a quién? Ay, no mames, güey, no mames. Empezó como una parte de broma, digamos, por inspiración de nuestro buen amigo Lalo Santiago, pero, este, yo creo que sí puede ser, ¿eh? Hay posibilidades, porque los personajes también, en ese... Pues no, que a todos les gustan. ...estilo chibi, digamos, japonesado, son muy atractivos. Sí, claro. Tienen muchas posibilidades para, pues a lo mejor para lanzar aventurillas o cosas así. Yo creo que estaría padrísimo. En el cómic antiguo de Karmatron había, este, como tiras cómicas individuales que inicialmente de ahí salió Joe, que salió como tiras, este, que aparecían de repente, pues como parte de los pasatiempos o de la lectura extra que había en Karmatron. Eh, así salieron las tiras de Joe, salieron otras tiras de otras personas, o de personajes, este, relacionados con Karmatron o con las historietas. Entonces, pues a lo mejor los Karmacuties podrían ser una buena posibilidad para explorar diferentes, este, versiones de Karmatron, ¿no? Con que alguien más quiere ser un niño genio, ¿no? Por lo menos esta que es más infantil, digamos, más cutie, como su nombre lo dice, estaría padrísimo. Así es. Según nos vayan diciendo, pues vamos a ir viendo, ¿no? Al menos ondeando cómo van los Karmacuties. Exactamente. Deja de decir Karmacuties, perra. Y por Skype acá tenemos a... Tango Francisco dice, hola, ¿qué tal amigos? Karmacuties. Hola, Karmacuties. Saludos. Hola. Dice, aquí en Puebla pueden encontrar los productos K en la librería, biblioteca, cafetería, etc. En Kronos Comics de Jonás, que es promotor, en la papelera familiar oka.com, de su servilleta y promotor K. Ah, muy bien. ¿También esos puntos de ventas, los otros que tenemos? Sí, claro que sí. Afortunadamente, muchos lectores, ya sea que sean promotores o tengan algún punto de venta, también nos están apoyando, ¿no? Exactamente. En el Karmic de Karmatron, este, cada número vamos metiendo los puntos de venta nuevos que van habiendo y, pues, también la lista completa de, de todos los, los que se van, este, de los que tenemos ya presentes, ¿no? Este, permanentes, digamos. Ah, ok, Tony. Si llega a haber algún cambio, pues se actualiza la... Están bien aburridos estos güeyes, Caifas, yo creo que deberíamos adelantarle a cuando llegue el maestro Kótsmico a echar mierda Kótsmica por todos lados. Porque es lo que espera la jiribilla. Así es que ni lo van a sentir, vámonos con el padre Kótsmico, Tskari. Y es que dice un formato interesante, yo creo que, sobre todo para el público, va a ser increíble que pueda haber un periódico que sea gratuito y que te dé... ¿Y que anuncia NSK? Muchísimas historias, ¿no? Estaría chingón, estaría, hay que hacer una fondeadora para, para conseguir dinero para que nos publiquen en Casimbol. Para, para echar para arriba, entonces, va a estar muy bien. Yo creo que cada vez se acerca más, este, la, la fecha para que podamos lanzar eso. Precisamente por todo esto que se está moviendo, que les agradecemos mucho, ¿no? Así es. Sí, así es. Y nos saluda, Claude Presco. Saludos, chicos de Hadoom. Como los saludo y los escucho atentamente. No, pues el Mikey empezó como el capitán y ahora ya es la perra leyendo comentarios como chuchi, ¿eh? Con que tona se plantó sus huevitos y le dijo, ahí te va, Mikey. Pues es que está cabrón estar abajo del Mikey, ¿eh? Porque es la cabecita de Nugget, güey. Y pues, tú sabes que hay niveles, amado, y pues, no es por nada, pero Tony es Tony Roast, ¿eh? Ah, creo que defienden mucho al Tony, Caifas. Pues a ver si nos da un poquito de jiribilla el hijo de la chingada. Bueno, eso sí. Saludos, Claude. Muchos saludos, Claude. Y creo que de Mercedes por ahorita es todo. Y pues vamos a ver un poquito de tema. Este, en el Twitter, Mariana, se nos pregunta que si va a abrir el programa. Le dije que sí, que estamos al aire. Le doy notas por acá en el Twitter. Mariana, ven, ¿qué estás esperando? Mariana, sí. Ay, caray, caray, perra. Qué aventados los muchachos, ¿eh? Bueno. Eh, en temas de películas y demás. Ajá. Este, estoy volviendo a Matt Ripps, el director del planeta de los simios y el futuro director de la película de Batman. Aprovechando que estaba haciendo gira para promocionar la película del planeta de los simios, que le está yendo muy bien, por cierto. Bueno. Ya salió. Ay, no me acuerdo si salió esa. Ah, no. Es que todavía no la baja la perra. Ya salió y tiene primeras críticas positivas a ese Spider-Man, pero eso al rato. Ajá. Matt Ripps ya adelantó un poquito de lo que quiere manejar con Batman y se quiere inspirar un poco en el cine de Hitchcock. No, pues. No, pero en el sentido del suspenso. Sí, lo detectivesco. Lo detectivesco. Quiere manejar, retomar lo detectivesco de Batman. Batman, y dice que quiere manejar que el espectador entienda y sepa lo que está pasando por la cabeza de Batman. Bueno, eso está padre, porque sí, en las películas recientes, si acaso creo que... Pinche voz castrosa del Tony. Oye, Amado, no es por nada, güey. Le adelantamos un buen pedazo y pues yo pensé que era el Oscarito el que estaba hablando, pero creo que sigue hablando el Tony, güey. Pues hay que adelantarle más, yo diría. Ay, caray. La tercera de Nolan, ¿no? Este, el trabajo que hace de investigación y vivencia. Su otra faceta es este que... Todos son metros de carne. Pues por ese lado yo creo que sí va a estar muy interesante si le dan ese giro, bueno, no ese giro, sino ese enfoque a Batman. Ven a divertirme, perra. A lo mejor hasta puede ser un refresco a verdaderamente la situación de peleas y situaciones de superhéroes, ¿no? Una historia más analítica de cierta forma podría ser padre para Batman, ¿no? Que se da, o sea, al personaje le queda perfecto. Claro. Nada más que la manejen bien para que el público no se aburra, porque luego también ese tipo de trabas, si al público se les hacen muy... Este, muy enredadas, o muy, este, muy complicadas, pues las termina desechando también, ¿no? Entonces, ojalá no sea el efecto contrario. Tienen que equilibrar bien con lo que ya han presentado, porque finalmente cuando van a ver películas de superhéroes... ¿Ese quién es? No sé, ¿no es el este pendejo que seguro...? El nuevo, el que seguro es Aquaman. No, y sobre todo tratamos de tener un personaje de Batman que, al final de cuentas, es el símbolo de lo que significa DC, Detective Comics. Sí, exactamente. Con él, bueno, no sé si con él lo empezó eso, pero... Yo creo que sí, en base a los cómics de Batman, de detectives, fue que DC decidió como... ...mambrar su línea, ¿no? Exactamente. Ya llegó, ya está aquí. Hola, amigos. ¡Bitches Night! Es que Oscarito, Oscar González. No, aquí en Mero Mero no hay nadie en Cabo Mero Mero. Todos son Mero Mero. Todos sí soy yo, ¿verdad? Pero sí, todos, pero yo. ¡Maro Mero! Entonces es de Lero Lero. Lero Lero. Hola, amigos, aquí estuvimos... A ver, ¿a qué hora, perra? Estoy aburridísimo por culpa de las perras menores, ¿ah? Es una juntilla, pero es que les va a convenir a todos nuestros amigos. ¡Por los Lulz! ¡Por los Lulz! Pero, ¿de qué tratan estas juntas? ¿Qué pasó con Víctor Flores? Que fue el último inversionista de muchos dineros y la chingada. ¿Qué pasó con Capitán Hit? ¿A dónde ha ido Capitán Hit? Pues Capitán Hit anda ahí en un basurero y el Flores está viviendo de lo lindo con su dinero en la cartera, ¿ah? ¡Ah, huevo! Menos mal. Este, lectores que... Este, no sé si ya dijeron algo de que ya se fueron a... Sí, ya estamos vistiendo. De hecho, parece que ya tenemos información de algunos Sunburst en los que va a estar, entonces no sé si quieras que la digamos a ver. ¡Ah, sí! Ya, si ya tenemos... ¡Ah, sí, sí, sí! Y creo que hay Fasca ahorita se pasan como media hora leyendo direcciones... ¡Ay, hijos de puta! ...ubicaciones de Sunburst y el otro, Ciudad de México, Ciudad de México. Vamos a ver hasta dónde aguantamos, güey. Pues yo creo que igual le cortamos eso porque... Pues híjole, no mames. Me los imagino, no, no mames. Bueno, no dicen groserías, pero me los imagino así de... La noche de ayer estuvo loquísima, revisamos las ubicaciones de Sunburst, transmitimos... No, no, no. ...información, sí es bueno que lo vayamos mencionando. A ver. Híjoles, híjoles, pues a ver. En Cancún se va a sucursar Paya del Carmen, en la sucursal de Gran Plaza y sucursal Las Américas. En Cuernavaca, sucursal Galerías. No, ya lo vamos a adelantar. Sucursal Plaza y sucursal Centro. Bueno, aquí, vamos a decir... Ciudad de México. Aquí es el capitete. Ciudad de México. Uy, qué bueno. Criotismo. Ciudad de México. Parque Delta. Pabellón Cuauhtémoc. Ciudad de México. Plaza Carso. Ciudad de México. Ciudad de México. Tacubaya. Ciudad. Ahí va a ir a comprar los leyes. Barranca del Muerto. Ojalá esté en Coyoacán. Barranca del Muerto, Ciudad de México. Porque ya va pura jipiteca acá, que tú ya sabes, ¿no? Tres. Ciudad de México. Pabellón Polanco. Ciudad de México. Dicen los amigos especialistas que nos están ayudando a distribuir que estos Amor son donde mayor cómic se venden. Se venden en la... Está estudiado que es donde más cómic se venden. Así es. Sí, porque también nos preguntan... Perdón, nos preguntan... Solamente Ciudad de México vende cómics, entonces, ¿no? Que también, ¿por qué? Por tiempo limitado. Ah, el tiempo limitado es que como va a haber devoluciones... Este... Bueno, y va a encarreglarse en su mes. Sí, va a encarreglarse en su mes. O sea, el 19 va a durar exactamente... No el mes completo, sino menos de un mes. Por eso es importante que lo adquieran de volada. Eso nos conviene también a nosotros como editorial. Pero aparte, si no llegan a comprarlos ahí, ya va a ser difícil que vuelvan a vender el 19. ¿Por qué les conviene? O sea, ¿qué hay detrás de estas palabras? Les conviene porque se vende más rápido y pues tienen ingresos más rápidos, ¿no? Se supone. Pero, pues, este... En realidad el mensaje es cómprenlo en el mes que es, el mero día, ¿no? Si no, pues, adiós barco. Es que de todos modos, amado, la verdad es que no hay ninguna ventaja, homie. Porque de todos modos, los que no se vendan, se los van a regresar. Puele tú que se termine en un Samuels, pero no en todos. Entonces, de todos modos, se los van a regresar y después se lo van a mandar a los promotores K. Y los promotores Kano los van a vender y se los van a regresar. Y van a subir al muro. Los únicos beneficiarios aquí somos nosotros, ¿no? Y los perritos, ¿no? Que, pues, limpian sus necesidades. Limpian la pipí, la popó con el casimbol y, pues, ahora con carmatrón. Pues, ahora sí que, amado, pues... Si el papel está calientito, pues, porque está por los perros. Oye, pero ya hablando en serio, pues... Entonces, ¿esto qué significa? O sea, ¿en qué afecta a Kaboom Estudio? En que, como bien dices, el muro va a crecer y que esto significa que... Eso se debe de vender de alguna forma, ¿no? Porque, pues, si no, imagínate el desperdicio de papel. Una, ¿cuánto papel tirado a la basura si, pues, no se saca esto? Ajá. Y luego, pues, el dinero. Entonces, ¿cuál es su manera de sacarlo? Pero, reimprimiendo portadas y desengrapando. Sí, sí, sí. Pues, es que, amado, ahora sí que... Pues, tienen que agotar todas sus posibilidades para sacarlo. Tampoco quiere decir que se vayan a vender. Porque, pues, afortunadamente están las pruebas del muro, ¿verdad? A huevo. Pero, pues, es que yo creo que detrás de ese tiempo limitado... También, ¿quién sabe qué mentiras hayan dicho en Sandbox para meterlo? Porque, pues, ya los habían rechazado una vez. Ajá. Y no sé tú, pero yo, Sandbox, si ya me rechazaron una vez por mis políticas para que los recibo. Sí, pues, ya vienen a tocar mi puerta porque en ningún lado, pues, sale Carmatrón, ¿no? Así que, ¿quién sabe qué es lo que hayan dicho exactamente para poder entrar y permanecer en Sandbox aunque sea un mes? Sí, porque también eso de que vaya a salir cada mes, obviamente, pues, es una mamada, amado. Vamos a ver quién pone tú que llega a durar dos meses, tres meses, eso de que va a salir periódicamente, pero, pues, después se les va a ir el ensoñador, se les va a bajar del parco de Peter Pan y va a estar ahí el pedo y los luls. ¿Y tú todavía no puedes nada en el buzón de sugerencias de Sandbox, Caifías? Es que no, mi mamá no me ha llevado. Mi mamá dice que todavía estoy malito como para salir de la casa. Sí, mamá. Checa a tu madre, amado, ¿qué? Se preocupa por mí. Sí, mamá. Allá. Sí, ahí tendría que buscarlo ya en tiendas Mix-O-Mix o Mix-O-Mix para adiciones más atrasadas. Exacto. Bueno, si se les pasó. Sí, exacto. Pero que tienen 20 días o 15 días a 20 para poder comprar su... Entonces, insisto, lo que les regresan de Sandbox son las reimpresiones de portada del futuro, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Sí, recuerden que... Y lo que entró a Sandbox son las reimpresiones de portada del pasado, ¿verdad? Lo más importante para nosotros y, pues, también para la editorial y que siga fluyendo Carmatron es que lo compren, pues, lo más pronto posible en cuanto ya esté disponible en los Mix-O-Mix, ¿no? Pero, cabrón, si no se venden Mix-O-Ups, si no se venden con los promotores, ¿crees que va a salir en un mes en los Sandbox? Yo creo que... Yo creo que estos cabrones se oyen como que igual bien aterrados. Yo creo que detrás de toda esta disque tranquilidad al hablar de Sandbox y este entusiasmo, hay un chingo de miedo porque, pues, puede ser que los afecte o no el que los saque, ¿no? El que solo duran un pinche mes, pero, pues, también toda la cagadera de risa de la gente de que nomás duraron un mes en Sandbox o dos. A lo mejor, pues, sí aguantan como han aguantado en Mix-O-Ups, que nadie creyó que, pues, fueran a aguantar tanto. Pero, pues, güey, si Mix-O-Ups como que han tenido peditos y, pues, los han sacado de algunas sucursales de Mix-O-Ups y ahí siguen, yo creo que Sandbox se va a poner pendejo más rápido. Pues es que, ahora sí que no es por nada, pero, pues, hay niveles, güey. Y Sandbox es Sandbox. Ahora, mira, si bien como editorial o como empresa deben de tomar ese tipo de riesgos, este es un riesgo muy grande, amado, porque estás vendiendo un producto que sabes que sus números en venta son malos. Ey, sí. Entonces, te estás exponiendo bastante, o sea, Mix-O-Ups es un reto, hasta la fecha sigue siendo un reto, porque en cualquier momento los pueden terminar de sacar, pero no es un reto tan grande como Sandbox, güey. Yo, quién sabe, la verdad, no sé, a lo mejor en estadísticas o en números es más grande Mix-O-Ups, quién sabe. Sí, sí, sí. Pero, pues, yo digo que es más grande Sandbox por, pues, que la comida y el restaurante y los pasteles y revistas y joyería y todo eso, ¿no? Ándale, aparte de que, güey, o sea, entrar al Mix-O-Ups fue un riesgo y, ove, hasta la fecha son la burla de todo el mundo, ¿no? Pero, pues, ya en Sandbox, con las reglas que tiene Sandbox, con los números que tú tienes y que la gente conoce y aún así te avientas este pedo tan grande, híjole, ah, caray, está cabrón. Demasiado cabrón, cabrón. Obviamente para ellos, para nosotros solamente se reduce a Luis. No, pues, para nosotros, ve qué entretenido nos tiene aquí sacando hipótesis y la chingada. Hasta me hace sentir como un hombrecito de negocios. Oye, güey, cuando ya tengas, ¿qué? Pues, unos 18 años, unos 10 años, pues, ya vas a tener un chingo de experiencia de lo que no se debe de hacer en los negocios. No, pues, ya casi tengo toda esa experiencia ahorita. Eh, también tengan en cuenta que a veces cuando avisamos, no es que en ese momento ya esté a la venta. A veces avisamos antes para que se vayan preparando, como ahorita, por ejemplo, Sandbox, estamos avisando y nos dicen, ¡Ay, ya fui a buscarlo y no lo encuentro! ¡No! Apenas lo enviamos y apenas se va a... No, yo ya no regreso, entonces, ya. En teoría, la fecha, eh, que ya estaría disponible en los Sandbox es el 5 de julio. Dicen que 3 días en el DF, o sea, a partir de, yo creo que ya mañana, ya estaría en los del DF y obviamente los que tarden en llegar a... Creo que todavía no edito el programa pasado, pero sí fue en el pasado donde, bueno, en el que ustedes estarán escuchando antes de este, donde dice que Karmatron siempre va a ser su hijo, ¿no? Algo así. Sí, Karmatron es mi hijo, es mi hijo, no conceptual. Karmatron siempre va a ser mi hijo, cabrón. Respételo, perras. No tiene rodillas, pero sigue siendo mi hijo. Karmatron, aunque sea un dibujo en 2D, está arriba de Zaday, cabrón. Ya bien pedo el Oscar, ¿no? Sus confesiones, bien... Se supone que... Se tomó un litro de Hershey. Este fin de semana ya debe estar en todos lados. Ah, muy bien. Sí, entonces, bueno, pues cuando ya les avisemos, les demos, digamos, el aviso, pueden ir a buscarlo directo. Cabrón, ahorita estás dando otro aviso y no pueden ir a buscarlo, no mames. Ya con toda seguridad a los amos para que vayan a adquirirlo. Según uno de nuestros más acérrimos troles, dicen que el número uno de Karmatron es la misma gata que nos regresaron. ¿Dijo la misma gata? Ajá. No mames, le dijo gata a Karmatron, le dijo gata a su hijo, ¿ah? Pero con las portadas nuevas que se las cambiamos... Fíjate. Ay, la neta sí, güey. Ya lo hicieron una vez y es culpa de ellos, güey. Que la gente no les cree es culpa de ellos porque ya lo hicieron una vez, hay pruebas y aparte el montonal de mentiras que han tirado desde hace cuantos años, pues obviamente a Madon nadie les iba a creer, ¿ah? El tema es que a lo mejor ellos son expertos en eso. En eso sí, claro. O sea, imagínense cómo sería... No, ya lo comentamos. Mentir no es bueno, Mikey. Se ve que tú eres un señorcito, un abuelito que trata de ir siempre por el lado correcto y eso no es bueno, Mikey. Aunque te lo diga tu papá Oscar, pero no es bueno, Mikey. Lo que es un cómic no aguantar. Ah, pero es que ellos oscudan, es por el bien común condenado, es por el bien de los muchos, Mikey, debes de mentir. Hay que decir eso antes de que empiece cada programa, Amado, que la jiribilla es por el bien, ¿el bien de qué? El bien de los muchos, condenado. El bien de los muchos troles. El bien del mundo sobre el bien de Kaboom, condenado. Dos o tres desengrapadas, o sea, según esto, ni una. Yo creo que esos troles ni conocen el papel. No, ni conocen el medio editorial, Amado. Esos asuntos del Mikey, ¿no? No, mames, Mikey, das vergüenza, cabrón. Eres la vergüenza de los abuelitos, ¿eh? ¿Dónde se pone? Mi abuelita es más cabrona que tú, perra. Ah, bueno. No tienen ni la más mínima idea de lo que hablan. ¿Y es la cuarta edición? Lo dice el que nunca ha trabajado en la industria, ¿eh? Es que nunca ha trabajado en la industria, güey, y Calmatron es la industria. Ah, sí, es cierto, eso me lo habías comentado. El número uno. El número uno trae un regalo. Porque, pues, está la industria del cómic mexicano y, aparte, está Calmatron. Y esto no es ningún tipo de cumplidos. El Calmatron uno trae un regalo. Crapas nuevas. De repuesto, ¿no? Ya vamos a decírselo porque se vio en las fotos. Es un, este, separador de Calmatron. Ajá. Para sus libros. Ajá. Y, este, se van a... Pero, ¿separadores de cuáles? ¿De dónde sacaron separadores, güey? Pues, ¿serán de los de la señora Adela? No, no creo. Ah, cabrón. No, 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 no creo. Ya estarían muy jodidos, ¿no? Jodidos están, güey. No, fíjate que en esas fotos que me pasaste, este, donde salía el pinche Carmatron al revés, sí me di cuenta que un Carmatron traía como una tira roja de, de, pues, de papel. Ajá. Así, pues, de un gramaje muy leve, ¿no? No, no se ve que sea, pues, algo como los del Gandhi mínimo, ¿no? Que, pues, están más, pues, con más empeño, más producido. Van a venir regalitos, yo creo que, continuamente, este, en los futuros números de Carmatron. Cuando le eches el capulín y te acarmatron me avisas. Este, a partir del 20, este, entonces, pues, no necesariamente todos los números, pero sí la mayoría van a llevar un obsequio. Pero, ¿sabes qué? A pelo de chuchi. Guácala. Uñas de guacho. Contrirlos a la gente por los separadores. Las costras de mal. Ah, no mames. Así que con los separadores, este. Antes eran las cachuchas, ahora son los separadores. Ajá, sí. ¿Qué más? A ver, nos quedamos. ¿Qué más? En Pabellón Polanco. En Ciudad de México. Ay, hijos de puta, ¿van a seguir? ¿Van a seguir? ¿Qué pedo? Pabellón de México. ¿Pabellón de México? En Pabellón de México. Parece como si el tono fuera el papá preguntándole las capitales a su hijo, ¿no? Así como, mira papá, me la hace, me la hace, pregúntame. Y se van a llevar ¿cuánto? ¿40 minutos? No, mami. Tasqueña. Ciudad de México. Es bueno. Punto. No, mami. Parque Toreo. Sí que es buen punto porque como está en la lista y lo dieron los expertos y ya es buen punto. Es que papá Samet le está diciendo que Simón lo está viendo verde. Ay, ese es nuevo porque ese centro comercial no lo conocemos. No, no. Y a pesar de que está aquí en la hueta. Sí, el que está en la hueta. Ah, pues eso lo ven hace poquito. Sí, está padrísimo. ¿Cómo estuviste? ¿Qué pedo? ¿Qué están diciendo, güey? No mames. Está bien raro ese pedo. Yo pensé que era porque vengo un poco tomado del trabajo. Y pues yo pensé que era mi alcoholismo, pero era como que pinche plática entre Chaparrón Bonaparte y Lucas, ¿no? ¿Por qué estuviste? ¿Cuando fuimos por el material a la hora del sábado? Ah. ¿Sí que llegamos ahí? Ah, ok. Bueno, pues cualquier. Ah, ok. Yo voy al metro, tienes que cruzar a fuerza. Como el pinche Sammy, ¿no? El que salía en la tele, el Sammy le. Ah, sí, ajá, sí, ajá. Como que solito se adelantaba y se contestaba. No mames. Fíjate que sí está padre, así es. Bueno, así que, sin... De, 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 de nada, eso es Buenavista. Es Buenavista, Buenavista, Buenavista. Eje, je, 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 je. ¿Qué más? En, este... Subursal Loreto. Sí, eso es, este, Ciudad de México. Santa Fe. Todos son en la puta Ciudad de México, cabrón, ya. Ahorita le da un chocolate al final porque dijo todas bien. O le pega una estrella en la frente, ¿no? Con su propia saliva del, del tona. Era la subursal Centro Insurgentes, Ciudad de México. Vaya, hasta que va a haber algo ahí en el centro porque... En el centro va mucha gente a comprar, ¿eh? Pero no compran Carmatrón porque no había. Eh, también, sucursal, galerías, parroquia... Que se fuera vendiendo chingón en todas las sucursales, ¿te imaginas? Que porque, pues, sea cierto que, como dice, que muchos fans no saben que, pues, ahí anda Carmatrón. Y que ahora lo vean y madres. ¿Logentas? Sí, es por ahí Félix Cuevas, por todo eso. Galerías Coapa, Ciudad de México. ¿Sabes qué, Amado? Estaría padre que sí se vendieran, ¿eh? Por lo menos un mes. Simón. Que salieran chingón, que estos cabrones se subieran en su ladrillo y al mes que entra tomara puros pinches luz de un mes de pura mamada que estuvieron tirando, güey. O que toda esa gente que lo compró, que, pues, ya se vendió a otras personas, se pongan a escribir en blogs o en Twitter o que hagan reseñas en YouTube de que está bien de la chingada, ¿no? Un escaneado. Ajá, y que ahora se le haga mala fama, pero no por los trolls de siempre, sino por la masa, como diría Oscarín. La masa troleando en unión, troleando a Oscarín. Ay, por el nombre sea de Opaz Ahmed, por favor. Estaría cagadísimo, güey. Estaría buenísimo, güey. Eh, hospitales. Ciudad de México. No, chingas, sigue con lo mismo. Cuicuilco, Peña, Peña Pobre. Sí, sí. Ciudad de México. Pues, Peña Pobre es allá por la salida a Cuernavaca. No, donde vamos a comprarlo. Sí, por eso. Sí, por eso, sí, por eso. Yo estoy bien, sí, por eso. Donde vamos a comprar el zuco. En Cuicuilco, ¿no? En el estado, en frente de la vía olímpica. Sí, es la antigua salida a Cuernavaca. En Ciudad de México. En Cuernavaca. Pues, ¿el Loreto? No. No, ese, ese, ese. Güey, qué necesidad de tener la última palabra siempre él, ¿verdad? Ya contesté, ya, ya lo dije yo, ya, sí, ya. Eh, Cuicuilco, Cuicuilco. Ok. Loreto está en Revolución. Loreto es donde hicimos la presentación. Ajá. Cucursal. Exacto. Exacto. Eh, sucursal Ermita. Ciudad de México. Del Valle. Ciudad de México. Ciudad de México. Eh, también la sucursal Riviera. Ciudad de México. No, Ciudad de México. Riviera, pues es de. Ciudad de México. Sucursal Villa Coapa. Ciudad de México. Perisur. Ciudad de México. San Antonio. Ciudad de México. Ya cada vez lo dice más querido porque no está seguro, ¿no? La Valle de México sería el F. Ajá. Sucursal Pedregal. Ciudad de México. Centenario. Ciudad de México. ¿Quién son? Esas son las series. ¿Puedo? Ciudad de México. Y que después dijeran, sí, todos esos van a estar en Ciudad de México. México. Universidad. Ándale, buena, 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 un, también. Ajá. Insurgentes, creo que ya son. Sí. Este, y Churubusco. Ciudad de México. Ahora para nuestros amigos de Orizaba, Veracruz. Ay. Ahí te voy a decir, Orizaba, Veracruz. Ajá. Orizaba, Veracruz. En Orizaba tengo muchos lectores y no llegaba. Sí, mamá. Ahí está toda mi familia. Sí, mamá. Y nadie de su familia lo va a comprar, ¿no? No, lo más cagado es que es la familia del guacho, ¿no? O qué cagado que fuera pasando por ahí, que lo vieran y que nada más se taparon. Va a la cara así como diciendo, ay, este güey sigue. Los doyos. Va a estar en la sucursal El Dorado. Ajá. Sucursal. De regalo pinche Carmatrop con la revista Seventeen, ¿no? Porque esa chingadera no se ve y ya va de regalo, ¿no? Veracruz Aluminio. Ajá. Con que el Seventeen, ¿no? Sucursal Plaza Valle. Sucursal Coatzacoalcos, Veracruz. Ahora entiendo todas esas imágenes que mandabas de... Y qué pinche, este, cuestionario de no sé qué y las películas de las niñas y la chingada. Ay, amado. Es la criminología, ¿no? La chismiótica, la chismiótica, verras. Sucursal Calinda. Y... Veracruz. Y sucursal Veracruz. Perfecto. Oye, amado, ya no mames, le voy a adelantar a esta chingadera. Sí, güey, de la verga, ¿no? Nada más faltó que dijera Veracruz, Veracruz, Veracruz. Dale, dale, dale. Así que... Puebla Héroes, Puebla Centro, y... Que llegue a Zacatecas, que llegue a todo, a Chihuahua, a Ensenada. Porque yo le sacatecas. A Neficali, a Tijuana. Creo que en Tijuana también, creo que había uno después. Nos iban a dar otra lista. A ver, otro poquito. Habla mal de alguien, Oscar. ¿Dónde está la mierda, Oscar? Ahí, no, exacto. Así es, exacto. ¿Qué crees, que vengo a escucharte con tanto, huh? Vengo a escucharte tirar mierda, perra. A nuevo. Y es que estos Samuels tienen supervisión. Entonces, es importante para... Porque en un pasado no muy remoto... Tu depresión es mi felicidad, perra. Yo no hubiera querido entrar a... No a Samuels, a Samuels sí, pero a boceadores. Pues ahora que lo escuchen los boceadores, hay que recortar este pedacito de... Mensaje para los boceadores de Oceana, González. Yo ya no quiero estar. Los boceadores de la Ciudad de México. Después de que ese güey les robó, ¿no? El Paquito Mason les robó un chingo. No mames. No hubiera querido entrar ahí, pero con esta nueva... Insiste, insiste, escuchen boceadores. Un método que no les puedo decir todavía con qué compañía estamos. Este... Pero por ahí creo que yo ya sé cuál es, ¿eh? Pero... Ah, Simón, Caifas. Be, 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 be. Esa información que me pasaste, ¿eh? Vale oro, ¿eh? Están con una empresa que pues se dedica a hacer juguitos para bajar de peso, ¿eh? Y empieza con Herba y termina con Life. Un grupo que también se envió a nosotros. Este... Nos estuvo investigando y... Amado, ¿qué comes, güey? Caifas, continua. O sea, porque vamos a hacer productos juntos, independientemente de los de Kaboom. Entonces, nos está ayudando con la distribución directa. Entonces, ellos tienen ya más control de esa parte. Entonces, ya no hay... Ya si hay boicot, ya no va a haber tanto boicot con ellos, ¿no? Sí, va a haber boicot. Digo que va a haber boicot por si, pues, este... No se vende, ¿verdad? Ahora sí, dependerá de ustedes, amigos, que nos apoyen comprando la revista para que esto no se pare. Siempre, ¿no? Sí, no solamente de que se venda, sino de la renta. Este, si no se detenga y podamos seguir adelante, ¿no? ¿Hay comentarios? Sí, este, ya por Twitter dice Alejandro Jaramillo. Buenas noches, amigos cabones. Aquí escuchándolos mientras edito mis notas para el noticiero de aquí de Entejupilco. Ah, saludos, Alejandro. Mi estimado Alejandro, que... Ah, Alejandro se cree mucho porque escribe notas. ¡No es cierto! Es un... Un... Este... Ve el programa Fractal y saca muchos comentarios en Twitter ahí. He visto que le... Leen muchos de sus comentarios en el programa Fractal de Foro TV. Siempre dice la misma mamada. Está... Está bien fascinado por creer los Twitters de un güey en la tele, ¿no mames? Y por acá, más comentarios, déjame ver en mi Skype. Yo ahí güey empieza a tuitear de sus chingaderas que... El güey puede tocarla, popo. Dice... Ay, ya se te le gusta la cosa. Acuérdense que está un poquito lento el Nintendo ahorita por la llave y por varias cosas. Dice Tavo Francisco. La crítica sobre Spider-Man de Homecoming es que es la mejor después de la segunda de la primera tecnología de la de Sam Raimi. Pues no es lo mismo que dijo Christine Dunst, ¿eh? Sí, se está diciendo que está muy buena. Ajá. Ah, y se acaban... Acaba de... No sé si era una teoría de los fans, pero se acaba de confirmar. En la segunda película de Iron Man, ¿se acuerdan del niño que tenía su máscara de Iron Man? Esa es la tercera, ¿no? No, según yo, esa era la segunda. No, no, no. ¡Al gran no me equilatoria! Esa es la segunda porque es donde salen las máquinas de War Machine. Ay. No, pero sí es en la tercera, ¿no? Ya, abuelito. ¿Sale un niño? Sí, no, sí. Sale un niño interactuando con este... Tony Stark. Pero están diciendo de un niño en particular que sale con una máscara. Con una máscara de Iron Man. Ah, sí, sí. Resulta que es Peter Parker. ¿A poco? Ajá. Ya lo confirmó tanto Kevin Fish y Tom Holland. Oh, vale. Ah, ok. Y aquí, o sea, Peter Parker ya... O sea, no es Tom Holland ni es Peter Parker. O sea, es Peter Parker el personaje, sí. Es que estás atilando, Michael. Ya, ya, sí. Pero sí es oficial. Vale. Y... ¿Qué? No mames. ¿Qué nos beneficia? No, que es puro... Oh, qué culero. El puro friki. Todavía que te llenan el puto programa, cabrón. Exactamente. ¿Benefició a Peter Parker? Es el tipo de respuestas que aunque estén jugando, pero que estos güeyes te dan, ¿no? Así como que ¿y eso en qué nos beneficia? O te pago cuando tenga trabajo. ¿Cuándo? Cuando tenga trabajo. Sí, man. Y eso, dentro de las noticias de Spider-Man sobre Venom, que muchos yo creo que ya saben que Tom Hardy es el Venom. Sí te dije que Tom Hardy es mi papá. Sí, man. Que también está oficialmente... Bueno, dos cosas. Kevin Fish ya dijo que no está... Sobre todo por la voz de Caifas la tienen igualita, güey. Ah, no mames. Es que... A ver, habla como Vayne, pues si corre en TSG, ¿no? Además, pues el Caifas es de voz fuerte. Pero eso nada más es cuando hablo inglés, güey. Y ahorita estoy en el Spanish. Y no puede ser un intento en English. No, ya tengo gripa, güey. Como de la señorita Mariana Mourinho. Es que tengo gripa, güey. Sergio Aragones. Que Venom no va a ser parte del universo de Marvel. Del Marvel Universe, que es desde Sony. Uuuh, que la canción. No va a ser crossover con Spider-Man. Y, este... Ahí... Y oficialmente va a salir Carnage en la película de Venom. Con niña. Y obviamente ya están los fans. ¿Y eso en qué nos beneficia, Mikey? Sus candidatos para las películas. Pero hay un actor en particular... Y el Mikey así hace un puta, ¿no? Y le avienta las cosas. Y le dice, ya no aguanto más, Oscar. Este sería el mejor programa de la historia de K-Boom sin study. ¿Estás interesado en hacerlo? Sí. Empútate, abuelito. Empútate, perra. Cameron Monaghan, que es el... Jerome de Gotham. Órale. Él dice que él está interesado. Ah, ok. ¿Él se le gustaría acercarnos si le quedes? Ah, sí, ya, Mikey. Es mi programa, ¿eh? No es cierto. No es cierto. Pero sí es cierto. Queda muy bien. Sí, al que queríamos que era el guasón, ¿no? Sí. El de Gotham, sí. Sí, es el guasón. Obviamente, es todo. ¿Quién sabe? Pero ahora lo más probable es que sí. Antes era que no. Es el guasón. Porque si te digo ya no es. Porque si te lo digo se vuelve una mentira. Porque es el no concepto. No sé cómo pueden vivir juntos, ¿no? Mames. Me dan una flojera estos güeyos. Es que Oscarito siempre los ignora. Es que era muy bien. Y obviamente la mayoría de los fans están de acuerdo que quieren que salga un Carly que interprete a Carly. Jorge, no sé por qué se mirbura el que era el chef amigo de Ángel. ¿Ah, sí? ¿El Charlie? Charlie, no juegues. No juegues. No juegues. Siempre buscando apodos y parecidos. Y ahí se parece a no sé qué. Y el Mikey y el chefito son fabulosos. Y el Mikey salía en los años maravillosos. Que se llamaba Corky Thatcher. Corky Thatcher. Y Mariana que se parece a la güereja. Corky Thatcher de Petatiux. ¿Qué más, Mikey? Eh, en otras noticias, ah, que, bueno, ahorita que no estabas que hicimos una noticia, que Matt Reeves, Matt Reeves en primera estancia confirma que Ben Affleck va a seguir haciendo Batman. Ah, qué bueno. Hasta que te mato. Puta madre. Picha, Mikey, solamente tiene malas noticias, chingadas. Ni pedo. Nadie quiere a Ben Affleck. Qué bueno. Este, y que en la película de Batman del Batman. Y la única razón es porque es Ben Affleck. Quiere manejar, eh, lo inspirase mucho en el cine de Hitchcock. ¿En qué sentido? Que quiere manejar la onda detectivesca de Batman. Cine manual, perra. Quiere volver a sacar lo detectivesco de Batman. Como nuestro video era como muy cine manual de detectivesco, que fijas, nuestro video privado. Ay, ese video lo extraño, güey. Pues, dejen, si llegamos a 15 likes, sacamos el video con el Batman. Si llegamos al like. Como dice él que le gusta manejar mucho la empatía en sus películas, quiere que el espectador esté sintiendo, o sea parte de lo que está sintiendo el personaje de Batman, o lo que está viendo él. Batman no siente nada. Es Batman. Igual y lo subimos al nuevo canal, ¿no? Sí, man. Sería padre. Sería padre. Y en otras noticias... Nadie quiere saber tus putas noticias, Mikey. Ya empezó un mal a Transformers 5 en taquilla. Sí, le está muy mal a la taquilla. No, pues ya a las 5 está cabrón, güey. No me sorprende, ¿no? Pero bueno, pues ya. Pichos programas, es como Consello de Mujer, o hoy, el programa hoy, ¿no? Me taneando. Pero con pichos güeyes bien nerdos. Ahí sí yo creo que... Ni siquiera nerdos, bien pichos geeks. Productos sobreexplotados. Así es. Es que deben jugarlo como... Yo haría los Transformers como era la antigua... Yo haría los Transformers como Karmatron. La caricatura y varias cosas así, diferente, porque... Es como que... A mí me gustan las de los Transformers. Pero, este... Luego te marea tanta cosa que luego no puedes distinguir. Bueno, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Formas y todo eso. Pero pues al menos se ve que hay un chingo de formas. Estos güeyes de repente ya son bolitas. No manches, por lo menos cuando se transforman no se escuchan como un bochito, güey. Mira, ahí tienes el ejemplo de las Tortugas Ninja. Yo le digo a los chocos que... A mí en lo personal yo creo que le veo mejor a Michael B como productor que como director. Michael B es productor de las dos películas de las Tortugas Ninja. Y las dos a mí me gustan. A mí me ha gustado mucho la segunda es Nostalgia Pura. Pues a mí no me gustan. Nostalgia Pura de la película y no me va a dejar mentir. Creo que sí las vi, pero están muy pinches monstruosas esas Tortugas. Quiero las otras. La vez que salió el Tecnódromo dices... No manches, ese es el Tecnódromo dices. No manches. Sí, pues claro, esa es parte de... Y sacaron el tema de las Tortugas Ninja. Ajá. Oigan, este... Chema que creo que ya quiere llorar la perra, ¿eh? Eh, ¿cómo le ha ido la mujer? Es que te digo que ahí tenía likeado que cuando le hacían cosquillas en la caricatura a... A April O'Neill o no, ¿cómo se llamaba? Este, con una plumita por su fetiche de los pies. Ahí nació su fetiche de las cosquillas. Llora para mí, perra. Y como siempre en Carmatron, en K-Boom Cine Study, la plática termina con money, 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 ¿eh? No, perra, nadie quiere el cómic. Así como nadie te quiere, a ti que eres una perra sin amor, nadie quiere el cómic. No, por los cómics mexicanos, que ahorita no generan ni un centavo, entonces no podemos ir al cine por su culpa, lectores. Ah, esa es otra. Ah, es como... No, mami. Siéntanse culpables, es como una piche religión, no siéntete culpable, ahora llévame al cine. Eh, noticia de... Llévame al cine, pero no se queda ahí, cómprame palomitas, cómprame refresco... Mi combo. Y dame pa'l taxi, dame pa'l Uber. El 22 de julio sale el segundo teller de la Liga de la Justicia en la Comic-Con. Hola. A la que nunca vas a ir, perra. Mejí, te vamos a poner ya como titular, hablas más, este... ¿No es más fluido? Cuando está como titular, no juega, tú puedes ya extrañar nuestro programa. Pues no lo deja hablar, pendejo. Cualquiera va a estar más fluido, no los dejas hablar, o sea... ¿Cómo se llamaba tu programa? El programa se llamaba Crestomatía. Crestomatía. Era de una hora nada más. Pinche nombre culero. No, mami. Crestomatía con K. ¿Qué pasa ahí en los comentarios, Mikey? Comentarios, dice Tavo Francisco. Ahora, es muy curioso que llegue aquí a Héroes en la ciudad de Puebla, porque digamos que es del otro lado de la ciudad y para ir y conseguir el camion en camión es entre 40 minutos a una hora. Y por eso nunca lo compraba. Pero recuerden, amigos, que va a estar... Yo ahora no lo voy a comprar porque ahorita no tengo trabajo. Yo también con los promotores... Total de no comprar... Con tal de no comprar Karmatron, no voy a conseguir trabajo. Los promotores K, obviamente, este... También, este... O sea, Puebla tiene muchas posibilidades. Están los promotores K, están las Mix Up y... Mix Up. Record. Y, este, Samuels. Entonces, este... Creo que va a haber, pues, mucha posibilidad de que lo tengan ahí. Pero no solamente de Cero es la única excursal en Puebla. También está la del Centro, la de Niño Poblano, Ánimas y San Francisco. Entonces, este, igual una de esas está la tarde. Y es que en la cerca. Así es. Pregunta Jaguartadeo que cómo es que Saskuná es más esotérico. Jaguartadeo. Karmatron, Shikarmatron y Astanar no restores extraterrestres. Lo que pasa es que Saskuná, este, fue un poco más serio. Este, de hecho, trato... Con más cultura, ¿no? ¿Dónde está la puta? Bueno, no, la perra, ¿dónde está Chuchi? No, está bien, está bien. Me gusta cómo hablas, ¿sabes? Sí, pues, el de los mayas, pero cuando yo lo llevé a las seis tres, me dijeron, ¡Vale! Me gusta este New Year, ¿no? Se me salió, se me salió cañón. No te disculpes. Lo vamos a censurar, ¿eh? No te disculpes, bebé. Un momentito porque está muy elevado que no le va a entender el público. Y cuando le bajé un poquito salió Karmatron, pero luego Karmatron también le subí. Entonces, este, yo creo que Saskuná es una historia padre que les va a gustar a muchas personas porque, este, literalmente es la historia de los mayas, obviamente con dosis de fantasía, pero también muchas dosis de mitología y de arqueología. Entonces, este, les va a, les va a gustar, yo creo. Obviamente a muchos arqueólogos no les va a gustar porque no le van a salir del huacán. Ay, no, mami, ya quiero verlo, ¿no? Pero se va a tratar de todo menos de eso, ¿no? Nada más van a estar que en el espacio, que las naves. ¿Cuál arqueología? Yo creo que puede ser una buena, una buena historia, ¿no? Para, para la gente. Esa, esa de Saskuná van a ser nada más 24 tomos. Nada más, perra. De 48 páginas cada uno. Exacto. Y se trata de la vida de Memo Jiménez, un oficinista del PRI. ¿Qué más? Por acá de comentarios. ¿Hay más comentarios? No, no hay más comentarios. ¿En el Twitter? En el Twitter. Que no hay más comentarios, perra, así que empieza a ladrar, ¿eh? No, no hay más comentarios. El último fue de... Me sale bien. Dejame yo. Neta, aunque sean los de ayer. Y en el Skype. Y los de ayer son los de la base estelar, ¿no? Tampoco, el último fue el de Tavo Francisco. ¿Y en el Facebook? Y ya. ¿Y en el Facebook? Tampoco. No quiero hablar con ellos, güey. Prefiere contestar los comentarios. ¿Y en el Twitter? ¿Y en el Twitter, ya? ¿Y en el Facebook? Tampoco. ¿Y en el Skype? Ay, qué otra noticia. Oigan, este... Bueno, vámonos a una pieza musical. Ajá. Vámonos con la 16, Lalito. Se llama Cantina Band. No mames, el Mike iba a decir otra cosa, ¿no? Qué feo lo cortó. Número 2, del maestro John Williams. Y regresamos. No se vaya. Bien. Esta parte es la que luego no sale en un disco normal. Este... La parte de Cantina Band. Y después escuchamos lo que es... Es... Este... El Hombre Araña 2 de la película El Hombre Spider-Man. 2 de Danny Elf. ¿Dijo El Hombre Spider-Man? ...donde sale el... El... El Doctor Pulpo, ¿no? A mí es... Fíjate que a mí la 1 y la 2 de Spider-Man me gustaron mucho. La 3 no, pero la de... De Sam Raimi, a mí sí me gustaron. Sí. Y vos te digo que la están como... Esa la están comparando con el... Bueno, la nueva de Spider-Man la están comparando con esa. Ajá. Que dicen que está a ese nivel. Sí. Fíjate que... Fíjate que a mí el personaje de Spider-Man me gusta mucho... Con lo que es Batman y Spider-Man... Me gusta mucho la estética del personaje, cómo se mueve y todo eso es... Es muy padre. Así es. Hay un videojuego que ahorita nos acaba de mostrar Guacho, de Spider-Man. Ah, sí. Que acaba de salir. Está increíble. Pide para el PS4. Yo no sé mucho de videojuegos, pero bueno, Guacho me los enseñó y está bastante padre. Pues obviamente que... Y pues a la perra hay que hacerle caso si no ladra, como loca. Si te sientas, este... Vértigo... Sí. El hombre daña a momentos entre los edificios. Está canijo. Está canijo. Es que sí, fíjate. Ese vértigo... Este... Yo soy, por ejemplo, me da miedo a las alturas. Ajá. Este... Vimos la película de Walker. De Walk. De Walk. El desafío, ¿qué se llama? Que es la del... ¿Cuál es el equilibrista de las Torres Gemelas? El Filipe Tito. Hijo, no juegues. Estaba sufriendo. No juegues. Sí, no, pero ese sí me puso bien nervioso. Está bien, también. Y el Joseph Gordon, el libro que es el muy buen actor. Es el que hizo Robin, ¿no? Hizo el de... En la Dark Knight Rises. Ajá. Exactamente. También salió en la segunda roca del sol. En la tercera roca del sol. En la tercera roca del sol. Y la peli de Snowman. Ah, sí. Ah, sí. También ha sido Bruce Willis. Simón. Ah, sí, sí, en la de Looper. La donde Bruce Willis es un... Es un matón que... Sí, 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 sí. La manda del futuro. La manda del futuro. Y no salió él en... No sé si lo estoy confundiendo. En la de que hizo... Que todo el mundo se hace como una realidad. En la orígena. En la orígena. No, en la orígena. Sí sale. Ah, sí, sí sale. Sí sale. Sí sale del cabrón. Inception. Inception. Sí, sí sale. Y el Oscarito de 510 con ella, ¿no? Es muy bueno. Es muy bueno. Tenemos comentario por acá de Juan Andiola. Dice... Hola, Juanín. Le llegó Oscarín Juanín. Dice... Simón. Simón. Se le está bajando el azúcar porque no sabe, ¿no? O cuántos más. Me acuerdo perfecto que escribías un idioma raro. Claro. Y se ponía traducción de Jiva de lo que estaba diciendo. Pero no me acuerdo... Yo ni yo que soy el que había hablado. Derecho. No, a lo mejor me equivoqué en una y... Y lo puse normal el diálogo, no sé. Puede ser. Es que también con tanta cosa. A lo mejor se puse aquí hablando normal. Mira, los... Que más lo diga. Los más de vosotros creo que son los que más van a saber. No, los más saben más que uno. Yo me acuerdo. Yo no me acuerdo. Que hablaba al principio con lenguaje extraño. Que era traducido. Sí, eso sí. Sí, este... Pero nada más duró creo que dos. Dos números. Dos números. ¿Qué no? El pinche lenguaje extraño son puros símbolos. Sí, nos dijo Gravitz, ¿no? Ajá. Y este... Y ya después se saldrá al revés. Pero de eso, para nada. No me acuerdo. A menos que me haya equivocado. Sí, ya puede ser. Yo no me acuerdo como se salieron de las páginas para rescatarte. Sí. Pero hubo uno también que me equivoqué y le puse cinco, seis dedos a Karmatek. Y resulta que siempre se ha equivocado con Karmatrón porque no le pones rodillas, ¿no? Sí. En la madre otra vez me equivoqué, no traes rodillas. Sí. Sí, a ver si nos dices en qué número. Porque... Es que nos está poniendo como trivia, de hecho. Pero pues imagínate que... A ver si alguien sabe. Sí, a ver si alguien sabe mejor. A ver si... A ver si se da cuenta. A lo mejor es una trampa. También... Que el mismo autor y los de Karmatrón no sepan. Qué cariño. Sí. Es que fíjate, eso le está pasando... Ah, sí, sí, sabía. A George R. R. Martin, un juego de tronos que no es este... No, como ya está, los libros que han manejado, toda la información, toda la historia, tiene a su grupo, al grupo de personas que les habla para recordar cierta situación de alguna de las historias posadas. Que a mí me pasó con mi sobrino, Manolo, que ya ahorita es un fotógrafo ya profesional. Gracias a Karmatrón. Manolo cuando estaba chiquito, yo le tenía que hablar a Jalapa para que me recordara en qué número y en qué cuadro había sucedido tal cosa, ¿no? Y me contestaba sin leerlo, así directamente. Igual, como pasaba en Héroes Fuerza... No es cierto. ...de órbita, ¿se acuerdan? De Galaxia. Sí, exactamente. Que el Tim Allen lo va guiando el fan. Ajá. Híjoles. El fan le va diciendo lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Y los que son dudísimos con eso, precisamente, son los de Star Trek. Sí. Esos se acuerdan de todo, lo documentan todo y hasta te dicen, esto está mal, no puede ser, por esta y por esta y por esta. Y los de Star Wars más o menos igual, pero esos se quejan de todo. Y eso sí. Oye, les comento rápido una nota que puse aquí a Herman Niño. ¿Se acuerdan de la película Tremors? Ah, sí. De Kevin Bacon. Ah, sí. De Kevin Bacon. No es cierto, pero sí, igual yo. Que son unos monstruos subterráneos que son como lombrices que corren por debajo de la tierra y comen gente. Que hay cinco películas. Yo así la primera, la de Kevin Bacon, que me gustó. Estaba padre. Yo sí me las conozco. Bueno, van a hacer una serie de esa película. Y este dice... Una serie, digo. La serie TV de Tremors que prepara el canal Sci-Fi se ha puesto más interesante. Kevin Bacon ha confirmado que estará presente en el programa. Además de actuar, va a producirlo. Eso está bien. Dice, vamos a hacer un piloto para Sci-Fi. Este es el único personaje que he interpretado y que me interesa explorar 25 años más tarde. Es que... Sí. Es la idea de ver qué ha pasado con este perdedor que está viviendo una vida muy ordinaria y tiene una experiencia extraordinaria. ¿Conozcan? No. La experiencia, olvídalo. ...con esos monstruos y se convierte por un momento en un héroe. Así que el programa será un remake. No será un remake, sino una secuela directa. Eso está padre. Está padre. Pero fíjate cómo Kevin Bacon, de ser actor de cine, ya también está entrando en las series de televisión. Exacto. Lo que pasa es que ahora hay series que tienen mucha más calidad que las nuevas películas. Sí, como es la de... ¿cómo se llama? De Halloween. Bueno, de Halloween. La de Moisés. Y fíjate, muchos han dicho que, a diferencia de las películas que hace que a Sci-Fi, en cuestión de series que sí tienen algunas muy interesantes. Y en lo personal, como fan de las películas, ojalá que Kevin Bacon traiga de nuevo al actor que la hace de Borg Gomer. ¿Por qué? El de las armas. ¿Cuál? ¿Borg Gomer, el que tenía las armas en su casa? La acaba de volver a ver, ¿no? La tenemos en el tron. Ah, ok. ¿Por qué? Porque los que han visto las películas van a estar de acuerdo conmigo. Ese cuanta sale en las cinco películas. Después de Kevin Bacon es el protagonista principal de todas las películas. De hecho, la cuatro, ese del viejo este... Pinche va aquí bien emocionado y todo se... Ah, ok. Del comienzo, sobre todo. En el... En el... Yo nomás vi hasta como la dos o la tres. Yo no sé de qué están hablando, güey. Nunca viste una de unos gusanos que andaban debajo de la tierra grandotes y que si caminabas te sentían y te chingaban. Ah, creo que sí. Que eran como este... Orugotas, ¿no? Ah, la pasaban un chingo en el cinco. Ah, sí, sí, la llegué a ver. Y creo que la dos ya tenían patas. Creo que ya salían y andaban así, pues, caminando. Como si empiezotes. Ajá, ajá. Nada así sé de qué están hablando. No, no me gustaron. En el viejo este. Ajá. Y está el antepasado de Bob Gomer, donde él se inicia con las armas, precisamente. Oye, las películas que sí están jaladonas. Ah, sí. ¿Dijo cagadonas? No sé. ¿Chagnado? Sí, ese chagnado. No puede que... Oye, más de tus favoritas, güey. Sí, más de tus películas en el espacio. Pero no, no, es que hay varias películas. Es que... ¿Y por qué no dan para Karmatronis y para Sharknado? ¿Por qué? No sé si tú decías... Hasta tú sabes la pronunciación. ¿Y quién decías? Sergio A. Ray Gones. Hay amados. ¿Están tan malas? Sí. ¿Son buenas? Que son buenas. Guacho, creo que digo. Creo que son una porquería. Bueno, hay películas que son tan malas, tan malas que sí son buenas. Hay películas que ya son de culto, por ser malas. O sea, una de ellas... Es lo que siempre he dicho que va a pasar con Oscarito. Que Oscarito es el Ed Good del cómic mexicano. Que a lo mejor en unos 30 años... Pues se va a cotizar el tener un cómic físico de Oscarito. Pero no por el creador ni por la historia. Sino por todo el desmadre que quedará en internet. Como el blog del Monero. Ovid. El blog de Nat. NSK. El crónico. En fin, ¿no? Y obviamente nadie... Nadie de los del estudio de K van a disfrutar de ese money, money, money. La principal de todas. Es la mejor parte de todo. La peor. Ni de esa fama, porque pues... Money, money, money. No creo que para ellos. O sea... Calificada de la historia del cine es plan nueve del espacio exterior. Ah, sí. El personaje que hizo Juni Depp, este... Se llamó el director, ese malísimo. Sí, el... John Wood? No. Algo de Ed Wood. Ed Wood. Ed Wood. Exactamente. ¿Y quién hacía por la película de ese tipo? Hay películas de culto por el estilo, como las de Critters, que también son malísimas, pero son de culto. Esa sí fue mi fase, ese sí, yo a mí sí me gustó eso. Con razón. Hola de Barman y Drogi. Oye, dice Grace. Hola de nuevo, una pregunta. Hola. Hola. Para el buen Oscar. ¿Por qué no por si se pasen un pinado para el Comic Meteorix, ya que varios fans de dicho comic lo pedían? Y manda la foto de una carta de un pan. Y manda la foto de un chango tomándose su pipí. Nunca le he caído bien a mí. No nos hemos... Así como tú, Grace, que nunca le has caído bien a Oscar, ¿no? Caído muy bien, que digamos. Este, pero... Pues, este... Pero el cine me parodió mucho ahí en Meteorix. Ah, los quiero, ahora los quiero. Entonces, este... No, nunca... Nunca interactuamos. Por cuestiones de... De jiribilla. De la ensoñación, más que nada, que él no cree en el barco de Pirate Bay. No estábamos de acuerdo. Es que está maleado él. Yo sigo siendo niño. ¿Qué más? ¿Qué más, guacho? ¿Qué más? No, es que él y yo, no, es que este, ciertas cuestiones, este, no... ¿Qué más? ¿Ustedes tienen el pulso de lo que les gusta a los fanáticos de los superhéroes? Cuando no dice eso, no sé si va a escribir otra cosa. Dice Cató, ya que ustedes tienen el pulso de lo que les gusta a los fanáticos de los superhéroes. A mí se me hace que vamos a escribir otra cosa, ¿no? Ah, ok. ¿Sería necesario que lo repitieras tú también, bebé? Ah, oye, por cierto, este... En la tarde falleció un actor. Y empieza la Death Note, ¿eh? Se llama... El actor... Apareció en Misión Imposible y Johnny Wick. En Johnny Wick, en la primera, es el papá del cuate que le sube en la casa. Es el actor Michael Likwitz. ¿Faleció cuándo? Hoy, a los 56 años de cáncer. Condenado. Otro más de cáncer. Oigan, también falleció, creo que ayer o hoy, hoy en la madrugada, Valentín Pips. ¿Era chileno? No, este... Yo conocí a su... No, era un cuate. Le gustaba acabar tron. A su, este... Uno de sus hijos. Cool by association, ¿eh? Era productor de telenovelas, el clásico de Televisa. Produjo muchas telenovelas. Pues falleció, creo que ayer en la noche o no sé cuándo exactamente. No sé. Pero falleció. Y ya está aquí Susy Romero. ¡Ah, güey! ¡Ah, vaya perra! Hola chicos y adiós. Ay, hija de puta. ¿Quién nos va a... Ah, va a estar afuera. Ya son las 11, sí. Ah, no, es a las 12, ¿verdad? Sí, sí. Ándale. No. Todavía tengo una hora para tirar mi mierda. ¡Prepárense, perras! Ah, pues si quieres al ratito su... No, no, está bien. No, que se quede la pendeja. Su perra, quédate a echar mierda. Perdón, por eso llegué un poco tarde. Susana Ramírez. Vamos a un apunt. Susana la perra mayor. ¿Hay más para que... Para que conteste Susana Ramírez? Aquí el de Enrique Luis. ¡Ojita! Ya quitaron al Mikey del lugar de la compu. Y así, después de estar hasta arriba, después de estar volando alto, madres, cayó cuando llegó Oscarito. Y ahorita, madres, cayó cuando llegó Chuchi. Cállate, que lo tiró primero Tona. Ajá. Cierto, cierto. Este, ¿dónde? A ver, este. Hola, ¿qué tal? Saludas. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal? Si tú haces para allá, Mikey, por favor. ¿Qué tal, amigos? Mikey, por favor, para allá. Me llegó un comentario. Dicen que me siento yo más para acá que porque no me escucho bien. Mikey, quítate, por favor. Se estaba diciéndole a la radio, escuchas que se... Escuchaba tu risa. ¿Ah, sí? Sí, dice, ¿cuál junta si está calcaje? Su mesa fingida de nervios, ¿no? Enrique Luis dice, ¿dónde pueden... Ay, hija de tu puta madre. Francisco Mix en Oaxaca. Ya se puso bueno este pedo. A ver, a ver, este, estimado... ¿Quién llegó, Amado? ¿La qué? Susana Ramera. ¿La qué? Susana Ramera. Ay, qué heredad. La piut. Lady piut. Nadito, en Oaxaca, a ver tú, Nari, en Oaxaca, ¿dónde puede conseguir sus cómics? Nuestro buen amigo Enrique Luis. A ver, lo están buscando, espérense tantito. Y le ha hecho unos ojotes al Oscar, ¿no? Porque lo está buscando. Ay, hijo de puta, ¿qué no te lo aprendiste? Todos estaban en la Ciudad de México, perra. Tenemos tres promotores en Oaxaca, que es José Alberto Cruz Zaragoza. Contactan por el correo oaxaca.com.mx. Acuérdense. Oaxaca.com.mx. Quiero busquen con Don Ripper. Oaxaca.com.mx. Qué desmadre, para unos 200, 300 pesos que vende cada quien, no mames. No mames, pues 50 baros, güey. Hacer la página, hacer el dominio y, bueno, estarlo pagando. Y luego el mail, arroba, carmatron, no mames. José Luis Cruz Méndez. Es un seguro de eso. Deja tú de eso, amado, ser fan de carmatron, güey. Oaxaca4, arroba, carmatron.com.mx. ¿Tienen algún área específica o es general así, Guajara? No, es general Oaxaca. Ok. Sí. Este, ¿qué? ¿A dónde te lo llevas a Maqui y qué? Te vas a preparar un trabajo para Mañita. Buenas noches. Ah, aquí está el guacho. Buenas noches. Ay, hijo de puta. ¿Qué haces aquí, guacho? ¿Eh? ¿Quién te habló, perra? Estaba y estaba. Yo no solicité tu presencia, perra. Ahí estaba. Ay. Este, ¿qué más? ¿Qué más? Dice Bruno. Bruno Díaz. No te cansas de verme a las piernas y a mí no me molesta. No se puede escuchar más en falta. Ay, perdón, es privado. Lo dije, ahora pensé, ¿no? No sé por qué lo marca como... ¿Verdad? Es que así te digo que es el... Lo marca como ya leído y yo no lo he leído. ¡Mikey! Explícate, perra. Para el tipo de Facebook luego te marca... Y el Mikey teniendo una conversación igual bien íntima con el Bruno Díaz y no se pasa por Chuchi. Mandándole fotos de sus piernas. Cosas que ya leíste, ¿no? De sus pliegues, los pliegues de Mikey. Bájalo. ¿Tú no has visto? No. Puede que algún otro en estado de la Ayer lo haya leído, no sé. ¿Quién sabe? Carlos Castro ya, ¿verdad? No sé, a ver. Bruno Díaz. Disculpen, soy un grosero. No sale de buenas noches, equipo Cagún. ¿Por qué no están Oscar y Susi... Ah, ya. Es que estábamos en una junta. ¿Una junta de qué? De jiribilla. Es que ya ahorita son juntas de ajustes porque estamos creciendo. Para los lados de tragar tanto. Y hay muchas cosas que ir platicando. Estábamos viendo cómo le decíamos a los papás de Mikey que necesitamos más moni, moni, mona. Pero bueno, literalmente ya está todo bien. Es que déjenme decirles que aquí los camones estuvieron pues tres días casi sin dormir. Este, empaquetando las revistas. Estuvimos ahí embolsando. No mames. Los camones la mayoría se quedaron sin dormir. Todo para que ustedes se diviertan. Simón. ¿Eh? Así es que por favor. Bueno, no, ya se recuperó. Él ya lleva dos días dormido. Ah, pobrecito. No, pero es que estaba... Fue maratónico. Llegué una tensión ahí. Sí, fue maratónico. Ah, ya dieron la noticia de Valentín Pimstein, ¿verdad? Sí. Era productor de telenovelas, ¿no? Sí. Sí, de los puertos. De los puertos de televisión. De hecho, fueron de los... Estuvo a punto de sacar tierra caliente. Es el mero mole de la chucha y todo eso del Pimstein. ¿De el camino secreto? Pues sí, son muchos, muchos de Verónica Castro. Las de Rosa Salvaje. Eras de esos, ya. No crean que me estoy proyectando perras jamás. Chuchis, salvaje, soy yo. Las de esos. La del camino secreto, ¿qué fue? De Carla Estrada, algo así, no sé. Oye, pero no dicen de qué falleció, ¿verdad? Nada de decir que tenía 91 años. No tienen por qué decirlo, pendeja. Murió a la edad de mi padre. Ah, ok. Sí, también tenía 91, ¿verdad tu papá? Sí, mi papá. Claro, no hay comentarios. No hay comentarios. Cátate. Ya estuvimos dando también aquí a los amigos, este, algunos hamburgues donde se van a vender. Que ahorita no van a ser en toda la república por lo que nos están diciendo, pero van a ir creciendo para todos los demás estados. Este, así que no se desesperen. Y mientras también, no se olviden de comprarlos en Mixup. Mixup. Que también es un punto de venta. También vamos a estar en la mega comercial y con algunos voceadores. Sí, y también próximamente en Walmart. Así es. Ahorita se están vendiendo los números 1. Vayan pidiéndolo por... 1, este, la cuarta edición. Ahí se van a estar un mes y los quitan. Sí, sí es importante que los consigan. No como en Mixup que los tienen ahí exhibidos y por mucho tiempo. Aquí en Samuels, ¿no? En Samuels sí va a estar nada más un mes. Así es que demostremos. Pero no solamente los quitan, los regresan para hacer más grande el muro. Vamos a la distribución que sí se vende rápido, Carmatron. No le demuestren nada, perras. No le demuestren nada. Porque le tienen que demostrar, pues nada más que se venda y ya, ¿no? Pues porque, Amado, de eso dependen los Lunes. Dice Alejandro Jaramillo, los que están en la industria del cómic, los consultan los de la industria del cine para elaborar o sacar las películas. No. Se supone que debe ser así, pero a veces... Pero nadie ha pedido que salga Carmatron, así que no. A veces en Estados Unidos sí ya hay consultas. Así que no te sabría decir. Pero luego hacen lo que quieran. Es que si te digo ya no es. O sea, ese es un problema. Porque se vuelve el no concepto. El problema porque los del cine siempre te alegan que van a hacer una adaptación. Bueno, aquí en México es... Cállate, perra, cállate. Este, pues no se habla mucho eso, ¿sí? Sí, sí, sí. Con que la perra ladra sin permiso, ¿ah? Se ha dado, por ejemplo... Hermelinda. Nada más que consultan, no a las personas, los autores, sino consultan a las editoriales. Y las editoriales luego les dicen... Por ejemplo, cuando fue a la Hermelinda en... Ya ves, al juego. Llamaron a gente de Data Editor Next, pero no contactaron a los que crearon. A los creativos. Ajá. Entonces yo pienso que eso sí debe ver como un asesoramiento de parte de los creativos. Pero pues también en Estados Unidos luego llaman a, por ejemplo, al mismo Stan Lee o a... O a gente que ha creado los personajes y no les hacen caso muchas veces. O sea, los cambian como quieren, hacen negritos a los pelirrojos, este... Le ponen pelo negro a Sasek. Se inventan otras historias. Rodillas a Karmatron. Sí, entonces... En vez de Lales al Pura. A Roby lo ponen hetero. ¿Se leyeron el de Brex? Sí, ya. Ah, es que puso... Y preferiría no volver a leerlo. Sí, la foto de... Sí. La contestación de Metérix. De Metérix. No, es imposible que en Metérix hayamos tenido una presentación ahí. No, no. Pero ellos contestaron... Gustavo Lara. Ajá. Contestó que no se iba a dar porque tú odias a Metérix. Ah, que yo odio a Metérix. Sí, eso nos contestó en su momento. Fíjate. Condenado. Con que revolviendo la mierda, Chuchi. Revuélvela, perra. Revuélvela. Esa visión cuando... El Brex se le encantaría, pues es... Hasta Chuchi piensa que este programa está aburrido y le falta el jiribilla. ¿Por qué no se puede? Porque Oscar, el creador de Carmatrón, odia a Metérix. Ah, no es cierto. Y si no, ha de haber dicho algo así. También chavo, pero no es cierto. No es cierto, no. ¿Cómo? ¿Cómo contestan? Contestan sin preguntarnos. Pero se ve que son gente, este, no profesional. Una persona, un verdadero editor no contesta de esa forma. Ay. Sí, no. Además... ¿Qué verdadero editor? Bueno, Oscar no es el vivo ejemplo de ningún verdadero editor. Ve todo lo que hace Oscar. No, aparte, amado, como estos cabrones ya se creen editores, ya todo el mundo es editor, güey. Totalmente con desconocimiento y... Así es. Este... Con prejuicio, yo creo, porque realmente, si supieran, si investigaran... Cállate, Tony Roast. Sabrían que has dicho que... No me hagas perderte el poco respeto que te tengo, perra. A Jorge Breit lo que se le admira es que haya permanecido tantos números en una revista regular. Estuviera editada por Tucán o como sea. Pero el haber hecho revista... Creo que era semanal, ¿no? No, era semanal. Era un gran mérito porque nadie fuera de ti y de la vieja guardia o de la gente que estaba acostumbrada a hacer cómics semanales. Ese canal periódico lo ha hecho. Te preguntaron y este... Y no es que odiara al mentor y simplemente, si no te quieren, ¿pa' qué? ¿Para qué te preguntaron? No, pero siempre te andan criticando, no te quieren. La Susana. Quiere decir que no van a llamar. Ahora entiendo por qué Tony Roast es así, ¿no? Chuchi es su mentor en el revolver la mierda. Además, o sea, sí se ha criticado, por ejemplo, Guacho, yo mismo he dicho que... O sea, si el contenido pues es... No es muy... Bueno, para nosotros no nos gusta a lo mejor, ¿no? No reunía los estándares de calidad. Sí, porque yo era... No reunía los estándares de calidad, ¿no? Porque hasta los estándares de calidad hay niveles. Pero ¿con qué cara dicen eso cuando ve el puto Karmatrón como es? ¿Con qué cara dices eso? Pues es que, Amado, hay niveles y Karmatrón está en el más alto de los más bajos. Incluso decían, no nosotros, por buena, decían que era Dragon Ball en la secundaria, ¿no? Entonces, tenía sus críticas, pero eso no significa que lo odiemos, o sea, puede no gustarte, pero... Pero ¿quién está hablando de ti, cabrón? Está hablando de Oscar. Pero es que ya todos son un ser unicelular, un ser único. Todos somos Oscar. Nosotros nunca odiamos ningún... Sí, o sea, está completamente fuera de lugar. Solo todo lo que haga Luis Gantuz, ¿no? Solamente todo lo que no haga Oscar. Es más, aunque tenemos mucho troll que nos ataca, no odiamos para nada. Tú avienta la mierda, avienta la... Simplemente nos da tristeza o no... Ay, sí, ma. Nos da risa, este, la forma en cómo operan. Te puede dar coraje, incluso. ¿Cómo operan? No, mames. Alguna situación ridícula, este... Maloficiente o mal llevada, ¿no? Ah, porque ahí está la perrita corajuda. Ándale. ¿Odias? Que los odies, ajá. Mira, los que odian a... A NSK. Es difícil, pero sí hay gente que odia a historias o personajes. Este... Pero, pues, ¿qué no Oscar odia a Ren y Stimpy? ¿Qué no Oscar odia a Adventure Time y dice que el dibujo diseño? El dibujo dice a mamada. La forma en que lo dicen ellos, pero es gente ya desubicada o enferma, ¿no? Sí, es como... No puedes odiar un producto. No, además... No puedes odiar un producto. Observa cómo habla la gente, o sea, cómo nos expresamos nosotros, cómo se expresan los troles. Ah, porque ellos son la imagen de lo correcto, de lo que es bueno. Muy propios, muy cultos y muy respetables en su manera de hablar. Pero, pues, dicen puras pendejadas. Se las dan muy acá y tan solo las pinches faltas de ortografía en Carmatron. Tómala. Es ver quién odia a quién, ¿no? O sea... Sí. No las odiamos, eso. Lo hemos dicho aquí miles de veces, ¿no, Caifas? Es que yo creo que les encanta que la gente sienta algo acerca de ellos, aunque sea odio. Oye, y también les encanta victimizarse y decirnos odian, pobrecitos de nosotros. Cuando en realidad, puta, pues, o sea, a mí me relaja escucharlos porque me cago de risa. Es que es nuestro momento. Solo serían nuestros cinco minutos, Milky Way. Ándale, ándale. ¿Y cómo no le vas a agarrar cariño a algo que te da tantos luls? Obvio. Larga vida, K-Boom. Síganos haciendo un rip por mucho tiempo, ¿no, mami? Larga vida, K-Boom, y a su desgracia. No sé. En, 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 o sea, no tengas... Ay, 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 ¿qué más, guacho? Es la misma opinión a cómo ellos se operan. Por ejemplo, nosotros estamos criticando... ¿Qué? Somos una pinche organización, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Cuándo, cuándo me enlisté o qué? No mames, Óscar, no seas pinche ridículo. Ya estás grande. Lo que hacen, pero ellos de alguna manera... Pero desde un punto de vista editorial y profesional. Sí, y se enojan y dicen groseguías. Y cuando ya no pueden decidir ciertas cuestiones, entonces se van con la familia. O se van con... Ciertas cuestiones. No me gusta. O sea, no, no te atacan. Cuando tú les compruebas ciertas cuestiones de la, de la parte editorial... ¿Qué cuestiones? Empiezan, como ya no tienen dudas, se van atacando a tu familia, atacando a los abuelos... Pues simplemente la respuesta es de troll. ¿Sí? De un chavo troll. O sea, no hay una... No hay un nivel profesional. Chavo troll, ¿no? Chavo troll sin nivel profesional. El chavo troll que le late el rock and roll, ¿no? Nos dice Octavio, Eh, órale, es muy curioso que llegué aquí a Héroes en la ciudad de Puebla, porque digamos que es del otro lado de la ciudad. Y para ir a... ¿Otra vez, pendeja? ¿Otra vez? No, no, no. Ni para ladrar sirve, chinga. Ya veo la promoción de este de Maniles. Por cierto, ya está confirmado que el 5 de agosto en Cartoon Network se estrenará Dragon Ball Super con el doblaje en español y latino. ¡Órale! Ah, ok, guacho. Perfecto. Baby, ve. ¿Qué te estás retomando? Te tengo notición, perrita. Caricaturas. ¿Quieres escucharlo de rodillas? Este, ochenteras o... Sí. Como los caballeros del suriaco, ¿no? Que algunos dicen que es una maniobra. Maniobra desesperada de Televisa, porque, pues como les está yendo muy mal, están retomando lo que realmente... Estos cabrones hablando de desesperación que no se han visto, no mames. Vende, digamos. Pero pienso que... Lo seguro. Pienso que es una buena estrategia, porque la nueva generación que no vio las caricaturas, que eso es lo que yo siempre estoy peleando. No porque haya un nuevo chavito, no quise que no le gusten cosas antiguas. O sea, son los mercadólogos y gente... Gracias. Que está, este... En un momento dado, dice especialistoide. Especialistoide, no mames. Fenomenoide, ¿no? No es que lo nuevo, los milenios ya no les gustan ciertas cosas, ¿no? Les gusta el reggaetón y todo eso. El reggaetón. No, abre sus referencias. Ahora voy a decir que soy reggaetonero. Ahora no es rock and rollero el sinónimo de rebeldía, sino reggaetón. Reggaetón. Esa persona tiene un espíritu, tiene una inteligencia, que puede disfrutar cosas de cualquier tiempo. Pues por decir eso se está... Pero pues si al guacho le gusta el twerking, ¿no? Ajá. O sea, los que... Se está muriendo la industria porque eso es lo que creen los mercadólogos. Pues si tú le pones a un niño, a lo mejor si no le interesa algo en el momento. Es como a cualquier niño, a lo mejor no les interesaba un tema. Y cuando van creciendo ya se vuelven fans. O cuando te gusta la comida de niño, a lo mejor no te gusta el hígado. Y cuando creces ya te... Por eso siempre vamos a Expo Bebé, porque ahí todo lo que les ponga les gusta. Pero les gusta, ¿no? Pero fíjate... ¿Cómo? Imagínate, Expo Bebé no pone juguetes y les pones cómics, un librito para colorear, pues jala, vende, vende. Te comprarán uno y nada más, pero vende. Es una acción desesperada. Es que no hay nada más nuevo que un bebé, ¿eh? Pues sí, para chiquitaron el Canal 5. Pues lo volvieron, lo volvieron adulto. Lo volvieron... No, se metieron pura porquería. Irreverentes. ¡Qué pedo! ¡No mames! Y se quejan de cómo se expresan los troles. La chuchi suena como una mujer de... Una vecina problemática, ¿no? La típica vecina de que mejor de lejitos porque la hace de pedo siempre, ¿no? Es la chismosa, la que te lleva los chismes y la que siempre sale mal con todos. Ajá. Entonces, pues así las cosas. Fernando, ¿no? Son los youtubers que les están dando la cara. ¡Ay, mi chuchuchi! Hay muchos youtubers muy buenos que dan buen informe. Cabo NSK, ¿no? Obvio, ese caifitas es tremendo. Hay mucho de basura por ahí. Sí, exactamente. Fíjate que lo mismo pensé cuando vi el canal de Kaboom Estudio. Pura basura. ¿Pura qué? Basura. Lo que les está gustando, porque eso es lo que se les da. Está fe, pero ya estamos aquí, dice Rit. Gracias, Rit. No me importan tus comentarios, Oscar. Nadie te dio permiso de ladrar, perra. ¿Qué más? ¿Qué más? Y este... Ah, dice... Perdón, Rit. Lo sabía. Ustedes son totalmente profesionales. ¡Ay, por favor! Cuenta, Calcetín, cuenta, Calcetín. Lo sabía. Y esa respuesta sabía que era mentira. Siempre adelante, equipo Kaboom. Por cierto, ¿ya vieron el trailer del Pájaro Loco, la película? No. No, no lo hemos visto. Ay, ¿cómo crees? No. ¿Dónde trabajó Palomitas? No. Ay, la vamos a... Bloqueado. El que estaba bien padre y que no sé por qué no le dieron seguimiento, que iba a ser el propio Tartekowski, el de Topeye. Ah, sí, lo cancelaron. Lo cancelaron, ¿verdad? ¿Ah, sí? Estaba bien... Ay, ¿cómo crees? No, padrísimo. Muy padre. Ni me interesa. Pero, bueno, hay que ver la del Pájaro Loco. Ah, mira, aquí está. El Pájaro Loco. Bueno, luego lo vemos por fin, tanimo, que lo pongas a ver. Ay, amigo Karmatron. Ay, amigo Karmatron. No. Pánico. Ah, no, pero esto es otro. No, eso no es. Eso es una animación ya clásica. Este, que por cierto, también el Pájaro Loco. Muchos chavitos les preguntan si no saben ni quién es. Y es este. Sí. Bueno, ahorita que dijiste eso, estaba pensando, ¿qué hubiera sido de nosotros los que crecimos en los finales de los 70s, 80s, si no hubieran existido las repeticiones de Vox Bonner? Así es, claro. Exacto. De Tommy Jerry, de Disneylandia, de todo. Es que iba a pasar, güey, nada. O sea, nosotros tampoco hubiéramos conocido todo eso si no hubiera sido por las repeticiones. Y muchos chavitos que llegan a conocerlas ahora, se enganchan también, ¿no? Claro. Así es. Sino que yo pienso que eso es lo que todas las televisoras deben hacer, estar promocionando. Pero no nada más como un ratito en la mañana y ya, ¿no? Que haya una... Como antes le hacían con nosotros, sacaban nuevos productos, pero también sacaban lo clásico. Pero hoy como hay tanto contenido en las televisoras privadas y todo, pero de todas maneras hay cosas que se quedan como íconos. Entonces, o sea, hay que checar, ¿no? Todo ese tipo de información. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay comentarios. ¿Pero es mexicana o qué? No. ¿O sí? Es el pájaro loco. ¿No va? ¿Quién sabe? Ah, pero está igualito el pájaro loco, ¿eh? Sí. Está padre. Sí, está padre. O sea, hay que verlo. Pero hay que verlo. A ver, este... También, otra cosa que queremos es que aquí está Susy viendo el pájaro loco y no entiende... Bueno. Se lo ocurre. Se lo ocurre. ¡Ay! El pájaro loco, que es un tráiler. ¡Ah! Mira, Madu, te voy a enseñar cómo se hace. Adá, dale. Lo escucho. ¡Ah! Ahora con la ahí, ahora con la ahí. ¡Qué señora tan alegre! Es una de las señoras chuchis, ¿eh? ¡Ay, caray! Sí. Es que nada como una queen para estar feliz tengo todo lo que necesito, ¿eh? Bueno, casi. Facebook. No tengo aguacho como yo quisiera. En Facebook de Catum Media. Y, este... Ah, bueno, les comentábamos también que las televisoras, por ejemplo, ahorita Imagen está sacando algunas caricaturas en... En la mañana de los viernes, de los sábados y domingos, que está bastante padre, pero el problema es que luego no los pasan completos. Siempre hay un problema con este güey, ¿no? Y siempre las quejas, una tras otra, y ya cuando te das cuenta ni siquiera son quejas de carmatrón o del estudio. No, vale, Madu, el chito y quejarse, chinga. No pasa toda la continuidad, este... Y también hemos visto que en Mixo, por ejemplo, las colecciones luego de caricaturas viejas ya tampoco las están vendiendo. Eso también es grave, ¿por qué? Lo cual me conviene, porque así lo voy a decir, si quieres, pues me la llevo. Pero grave... Pero grave, ¿por qué? Solo porque, pues ya él, las referencias de él ya quedan como que, pues, en el pasado, ¿por qué? Pues es que, Amado, si se terminan las referencias, si se terminan las personas que entiendan sus referencias, imagínate, Amado, cuántos lectores potenciales no está perdiendo. El hecho de que las personas no sepan de lo que habla porque no les interesa, es una pérdida en lectores. Exactamente, y también yo creo que porque, este... Pues va a decir, pues si ya no les gustan las cosas de antes, si no les gusta Vox Bunny, pues menos les va a gustar Karmatron. Entonces debo de luchar por todos, porque en realidad lo hago por mi hijo. Y le estoy haciendo un favor a Warner Brothers, porque para que vuelvan a sacar Space Jam. Las dejan a Barbeera y todo eso, que también en Mixo las pueden comprar. Pero mucha gente, pues obviamente, no las compra porque dicen que la gente, los nuevos chavitos ya no les va a interesar. Y yo pienso que es un error si debe haber repeticiones. Simplemente, ¿cuántos de los nuevos chavitos conocen lo que fue Fantasías Animadas de Giri Hoy? Que antes eran repeticiones constantes y ahora ya la gente no sabe... Ay, la neta ya, qué pinche hueva que repetían. Si yo era un niño, yo decía, ya, porque siempre deben de pasar esto en la mañana, ya. Es que te faltaba ensoyación desde ese entonces. De hecho, la neta creo que sí llegó un momento en el que dije, ya. ¿Qué es más? Ya, voy a ser reggaetonero. Esa huevo. Marco, que viene aquí con los... Tiene cuatro años menos de... ¿Cuántos años tienes que tú? 37, ¿no? No conoce muchas cosas. Para empezar es que no tenía traje de 100. Oye, pero están... Ya está quejando, no mames. Están criticando, este, que no aprendieron con Scooby-Doo y los Pitufos, como que va a ser fracaso. Dijo Scooby-Doo. Scooby-Doo. ¿Qué es el fracaso de los Picapiedra, Scooby-Doo? Y los Pintufos. A mí sí me gustaron. Los Pintufos. Sí, están padrísimas. Los Enanitos Azules. Ay, no. Esos son los clásicos que ya crecieron y que no disfrutan ya con... Sí, es para niños. Sí, o sea, el Yogi Bear, por ejemplo, que también está, es de otra forma. Yogi Bear, ¿sabes quién sale del... El Perroyo. El Warren Smith. Ajá. El que sale de... El Flash, en Wells. Ah, sí. Wells, el... El Wells. El científico... El científico. Ya. Ah, sí, él sale. El científico, luego... No me obligues a terminar esto, man. Ya, no. Sí, él sale. Luego me cae este patiño. ¿Quién sabe ya qué están haciéndome con esas series, la verdad? Las están regando ahí con esas series. Podría haber sido algo padre. Ya las estamos viendo nada más por verlas, pero... Y están bien ocupados. No mames. Están muy ocupados en sus juntas que ven series nomás por verlas. Cuando tú estás muy ocupado apenas y puedes ver las series que te gustan, no te da tiempo de ver, pues nomás por ver. Si no habíamos podido grabar nosotros, Amado. Ah, dale. Pero oye, es que, Amado, este cabrón se la pasa defendiendo ese tipo de programas y las series, las caricaturas y la chingada, y él lo acaba de aceptar, los están viendo por verlas nada más. Ni siquiera es por el gusto de, ay, la caricatura de mi infancia, no, güey, ya no. Y este cabrón es algo que no acepta. El dejar las cosas del pasado y aceptar las que están ahorita y las que están por venir, pero no, ah, no se adapta a los cambios porque no le gustan, no le interesa. Por inercia. No, es que necesitamos verlas por, ya, como la empezamos, pues... Por inercia. No mames. Es importante. Pero sí, pero ya, como que, como que ya se enfrasca. Como que hubo, le. Y le están inventando cosas, el flash nunca hace nada, es muy torpe, ganan más los ayudantes. Diga, pero, mira, acá. Tiene sus rodillas. No se les escapa, no es tan rápido. Semióticamente y según... Ay, hija de tu pinche madre, ahí vas, ahí vas. Según su... Ladra para mi perra, ladra, ladra lo más fuerte que puedas y hazme reír. Después del video tan chingón que hizo nuestro amigo Demas Not, le mandamos un saludo a Demas. Le mandamos un chiste a Demas. No mames, aún tiene cara para hablar de semiótica esta idiota. Pues según su... Es que no lo he visto. Es que es en la chismiótica, pero su Yu ha amado. Su marca como algo que lo define, según es el más rápido del universo, ¿no? El más rápido del planeta. No. O sea, decir que Flash es el más rápido del universo es tener conocimiento de semiótica. Y se acaba de enterar ahorita del programa, ¿no? Ay. Y es más lento, un segundo, porque no puede con los otros que son más rápidos. No, pero aparte... Ni con las personas. Choca la semiótica. Ni con las personas. Choca la semiótica. No, chinga tu madre, perra. Pues no será que apenas está desarrollando su poder, a mí sinceramente me da hueva esa serie. Pero pues obviamente que en algún momento va a correr hecho madre, ¿no? Te da hueva porque no es tan rápido como pensaste. O sea, hay veces que va a detener algo y no corre tan rápido. Se les escapa a los villanos que van. Le tomamos el tiempo y no corre tan rápido. En su camioneta. ¡Ah, sí! ¡Sí, no juegas! ¡Tanquila! A mí eso es lo que me desespera. Es que ya meten tanto... O sea, es necesario a veces como hacer el juego, ¿no? Del personaje, de sus intereses, sus amores, su vida, sus preocupaciones. Y a mí no me gusta cuando meten sus intereses, sus amores, porque yo no tengo nada de eso. Diría Susi, su color favorito, su comida favorita, si tiene hermanos, sus tíos, su signo zodiacal, ¿no? Problemas, ¿no? Pero hay veces que tú sabiendo que el personaje ya pasó por ciertas cosas, que la familia que lo acompaña también ya pasaron por ciertas cosas, se me llega a ser ridículo que las mujeres, las novias o los compañeros nos sigan poniendo en jaque, conociendo la historia que han pasado como si fuera cualquier cosa, este... O como si... No, bueno... Con que Rebe te está poniendo en aprietos, ¿no? Como si no hubieran pasado... Pasó tu fuerza. Es que se está quejando de las mujeres y de las no sé qué de la historia que ya saben lo que vivieron y pues ya sabes, ¿no? Ciertas cuestiones. Entonces digo, no, con que Rebe le está poniendo en aprietos, ¿no? Es la que le toca, ¿no? Poniéndolos en jaque con situaciones ridículas como para que eso genere problemas al personaje. O el mismo personaje teniendo una experiencia tal que no haya madurado o que no haya sobrepasado ciertas cosas o que no se ponga en un... en una actitud diferente, ¿no? Tú no me hables de madurez, tona perra, tú ponte a hacer el roast. El... el... como decimos, el lloriqueo constante de Peter Parker o de Flash son... se me hacen a mí ya situaciones a veces ridículas que ya no deberían meterse en la serie, ¿no? O sea, como... como... ¿cómo se dice? Como puntos de tensión ya no funcionan. O sea, bueno, después de ciertas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, en Arrow, pues también es lo mismo ya... Sí... Ya como que se fueron. Entonces, ¿para qué los ven? Si siempre es lo mismo, ¿para qué putas los ven? Pónganse a trabajar, hijos de la chingada. Por otro lado. Nomás por verlas, Caifas, nomás. Es por inercia, Caifas. Siendo que podía haber... Eres nefasto, cabroncito. Es un padre, pero ya luego se... Arrow fue un errorzote... Hacer Batman. Lo que hicieron... bueno. Lo que pasa es que como que tuvieron que conseguir background de ciertos lados y pues... Por ejemplo, el personaje... Creo que exagerar... o sea, hubiera estado padre porque es el mismo universo, pero exagerar tanto en sacar cosas de Batman... De Batman. Hubieran generado cosas nuevas. Sí. El personaje de esta... ¿cómo se llama? ¿De Felicity? De Felicity le echó una perdida. Sí, era muy bueno ese personaje. Era muy querida por lo mismo. Era el personaje más querido. Ahora es la más odiada. Y ahora le echaban a perder. Sí, le echaban a perder hasta acá y gorda. Es muy sangrona, así como... Le hicieron un personaje sangrón. Solo porque es muy guapa, ¿no? Y sus piernas, ¿no? Ya se cree muy sangrona, ¿no? Siendo que era la... Y después de las fotos de Tim, sí, puta, le cayó mal a todos. Y porque me siento muy intimidada, ¿no? Y es que ella sabe muchas palabritas. Y pues con esos lentes se ve muy... Pues muy intelectualoide, ¿no? Y ni siquiera yo puedo dejar de huir en las piernas. ¿Qué más? Muchos también. Pero cuando menos tiene otro... Es para más para el mundo chiquito. Este, pero... Entonces tú no puedes verlas, carito. Hola. Pero ahí siguen en su... Está bien, siento que todavía no... Tienen todavía ahí diferentes cosas, ¿no? Pero no, güey. O sea, la de Flash es medio tonto el Flash. Es pero bien tonto. ¿Cómo se hace? No. Nada más tiene su carita al revés. O sea, la de... La verdad, a mí ya me da poder a verlo. Sí, pero... Pero lo veo por inercia. Tenemos que ver porque... Sí, claro, ya como... Creo que si los poderes se les hubieran dado a Cisco hubiera sido mil veces mejor Flash. Sí, sí. Porque como tiene la psicología de un superhéroe... Sí, exacto. Sí. Es que la parte es muy... Qué pende, qué pedo, güey. La psicología, la semiótica... Y ni siquiera saben las definiciones básicas de las ciencias que están mencionando. Es muy disque... Muy sangrón, en pocas palabras. Al principio empezó padre. Sí. Empezó muy bien. Se empezaron muy bien. Pero es que... Arro era así como el superestandarte de series de superhéroes. Arro Chepi estuvo bien fuera. Sí, sí, sí. Todo el mundo decía... Todo el mundo decía... ¡Ay, Arro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena serie! Pero llegó la tercera y... Pasó lo de Felicity y ¡pum! Vale, se cayó en la serie. ¿Qué pasó con Felicity? ¿Quién sabe? Solamente, como dice Guacho, varias cosas... Lo único que sé es que le empezaron a vestir mejor y no se veía tan peor. Esos de Batman, güey. Encarza siempre cosa, ¿eh? No, pues es que hay que fijarse en la chismiótica del personaje. Yo voy uno a la vez, pero pues me quedé con Felicity. Como dices tú, sí podrían haber tomado como el universo, pero ya cosas así... Por ejemplo, Gotham tampoco me desagradó nada más algunas cosas que... Ay, ya está muy mamona, ya terminó muy culero. ...tenían por qué ser, o sea... Sí, o sea... A mí Gotham me desespera a veces que es muy loca, o sea, es una serie... Loca, no mames. No mames, es muy loca. Y está fuera de... ¡Qué loco! Está muy locotrón. No tiene que tener fantasía y ciertas situaciones ficticias, ¿no? Pero para mí hay un punto en el que exageran tanto, o sea, la cuata esta que estuvo tres meses en el mar pudriéndose y llega y revive así como si... Es fish, es un fish. Ah, digo, o sea... Se me hace... No tiene su lógica. ...tualmente ilógico, así o cosas... ¿Quién dices? La fish. Por cierto, se llama fish. Pues, por cierto, fish. Para que vean que soy inglés, porque yo soy inglés. ...al mar, estaba muerta, pasan tres meses y resulta que estaba viva, pues, ¿cómo? ¿Y tú cómo sabes que pasaron tres meses, chingada? Oye, carlón, carlón de esa crisis, es la esposa de Will Smith, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que Oscarito se sabe mejor los chismes de TMC. Yo soy de César Millán. Ajá, ajá, sí es. El, este... ¿Cómo se llama? César Millán, ¿qué? No sé, güey. Los perros. Ajá, que salen gorras. Sí, pero, pero... Pero la justifican que la salvaron, ¿no? ¿Algo que pasó? Es que ya se ha muerto dos veces. Sí, sí, sí. O sea, igual el pingüino. Ajá, 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 ajá. Tío. Todo el mundo... Refieres que la... Son dios ahí. Todo el mundo vive y revive o son zombies, no sé. Pero fíjate que el pingüino, el acertico, el acertico, me gusta como... Sí, el cuate que lo personifica está muy bien. Y también el pingüino, el premio acertico también está... Y eso es lo que te da más, este... Como dolor, digamos, ¿no? Que teniendo buenos actores, buenos personajes... Por ejemplo, no tiene razón de ser, ¿no? Incluso un ambiente padre para... Cuando llegan a exagerar a límites ridículos para mí, este es cuando me da cosa. Oye, como la esta Lee, ¿no? Que es, este... Sí, también. Ella tiene un romance con Alfred, ¿no? No, y luego se... ¿Con Alfred? Ah, caray. Con Alfred. Embrollos que luego ya no salen cosas. Yo no sé cómo van a salir del embrollo de haber hecho a Barbara Gordon... Ajá. Una psicótica, pero absolutamente psicótica. ¿De dónde ya los va a salir súper chicas para ese personaje? No, guatichica. Digo, guatichica. Ajá. Exacto. No, eso es a mí lo que digo. Cuando... Si le sacan una solución jalada de los pelos, después de todo lo que ya viste... Ajá, pues ahí es cuando más coraje te da, ¿no? A lo mejor la van a agarrar, van a hacer experimentos con ella y la van a cambiar así. Ay, ay. No mames. Hasta cómo dijo su opinión como que muy tímida, muy así... Híjole, suena muy padre para mí, pero... Pues sé que para ellos, ¿no? Ahorita que le estoy diciendo ya suena de la chingada. Dice Octavio... Ay, no. Sí, sí. Dice... Dice Octavio, oiga, My Queen, ¿por qué no se calla un rato? Ah, por eso mismo, las series de Marvel están superando a las series de DC Comics. Sí, sí. Dar de Evo simplemente. Sí, Dar de Evo está chida. Las series están muy culeras, güey, la neta. Eh, pues creo que no he visto muchas de DC más que... Más que Gotham, caifas. No, sí, bueno... Ah, he visto súper chica y pues como que me aburrió un chingo. Yo creo que Gotham es la que más se salva, pero ya en la última temporada terminó muy mamón. Gotham a mí me da hueva. Creo que nada más la veo por el fanatismo que tengo de Batman. ¿Por qué? Por inercia. Pero este, también quiero ver cómo van a bajar ese balón de crear a Batman, a lo mejor. O puede quedar muy chingón o puede quedar muy pendejo y nadie se lo va a creer, ¿eh? Va a estar raro ver a Batman en la televisión después de la representación de Adam West de los sesentas. Y antes de eso había un Batman en los cuarentas, algo así, es en blanco y negro y el Batimóvil está bien cagado y también, este, pues sus disfrazes están muy cagados. Ah, caray. Aparte del Batmanazo de Arrow, llegó Daredevil y pum, maldita, nos barrió, pero horrible. Sí, es la mejor serie que tiene Marvel ahorita. Sí, sí, está chida, pero ¿cuántas temporadas hay? Dos, tres. O tres. La última a mí ya me dio hueva, pero todo el pleito que traía con el Kingpin, pues estuvo chido. Sí, está chido. Bueno, Jessica Jones. Para nosotros, ¿no? Porque qué buena serie es la de Marvel y la Netflix. Sí. Siento que las veo... Jessica Jones está padrísima. Jessica Jones. Más trabajadas. Sí. Y se ve que hay un trabajo detrás en el universo de ellos. Y acá como que agarraron al personaje y empiezan a hacer... La que estuvo menor fue la de... Y lo van haciendo sobre el... Es que la que estuvo menor fue la de Puño de Acero, pero, este, no hicieron completo. No manches, esa serie está coolerísima. Fíjate que yo la empecé a ver y, pues, no me pareció tan mala como decían, pero, pues, igual, nomás vi como dos episodios y, la neta, pues, no es lo mío, ya no la vi. No manches, yo no pude terminar de ver el segundo. Exactamente el origen de Puño de Acero hicieron otra cosa completamente distinta, pero están padres las historias de... Es que yo creo que Arrow, bueno, sí, Arrow, Flash, Supergirl, todas esas series, de cierta forma siguen el modelo antiguo, ¿no? El modelo en el que tenían que... Bueno, se tienen que hacer series de 24 o 25 capítulos para cubrir medio año y repetirlas otra vez, este, durante los otros seis meses que no hay, para que cumplan el ciclo. Y son series con una producción bien barata, eso tal vez suene muy pendejo, pero a mí me caga eso. Me caga ver que todo se desarrolla en sets de televisión, que todo son bodegas abandonadas, toda pelea es en una bodega abandonada. Todo, un buen pedazo del episodio de Arrow o de Supergirl es estar en su guarida, que, pues, es un pinche set. En cambio, pues, cosas como Daredevil está bien chingón poder ver, este, pues, Nueva York y todo eso. Y yo creo que también por eso me gusta, este, me gustó un poquito lo que vi de Iron Fist, porque, pues, tiene, pues, tomas afuera, eso me gusta. Porque estar viendo, no sé, no sé, en realidad que, este, porque, pues, si la historia está chingona, no importa que esté desarrollado en un set todo. Pero, este, a mí me caga ver que todos sean sets, es como si estuvieras viendo a final de cuentas, pues, pinches Power Rangers. Si hasta eso los Power Rangers tenían grabaciones en verdaderas fábricas o en verdaderos lugares así, pero aquí todos son sets. Sí, no, 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 yo cuando veo un set es como de, ah, ok, cinco minutos y, ¿qué más, guacho? En cambio en Daredevil, pues, todo lo que ves, ¿no? Está chingón eso. Desde sus extras, yo creo que sus extras de esa serie son los más chingones que he visto, ¿no? Sí, mon, y bueno, también, pues, la historia está padre, o sea, pero, pues, a mí no me ha logrado atrapar, pues, ni Gotham y eso que esa, o sea, sí es grabada más en exteriores, pero también es un chingo de sets. Y, este, y, pues, igual lo que, lo poquito que he visto de Arrow, que todo es en bodegas o en su pinche guarida y su... Con tus piedras de papel machi. Tener a la audiencia. Sí, claro. Pero están muy bien hechas. Pero tienen una planeación básica o muy general de empezamos en este punto y tenemos que terminar en este. ¿Cuáles dices? Las de DC. Las series normales, digamos, de veintitantos capítulos. ¿Y qué tienen que ir metiendo? Episodios de relleno, este... Pero eso no tiene nada que ver si está muy bien planeado antes. No, bueno, si está muy bien planeado, pero es lo que digo, ese tipo de series no están bien planeadas. No. O sea, están en un plan general que tienen que rellenar a final de cuentas con ciertos episodios. Y eso se nota. Van sacando cosas que se les van ocurriendo o como se les vayan ocurriendo para cubrir... O así como hacían el guión de Karmatran. ...capítulos en lugar de hacer todo un trabajo de mesa previo, como hace Walking Dead o como hace... Como hace Karmatran. ...las series de Marvel, de Netflix, en el que saben específicamente de qué va a tratar la serie y cómo se van a dividir en los capítulos las historias y quiénes las van a escribir y cuáles son los puntos ágiles que tienen que manejar. No meten sobrantes, no meten relleno. Entonces, eso se nota en las series. Y son por eso... En que también improvisaban, ¿no? Sí. Déjalo hablar. La perra no puede hablar mientras esté yo aquí, amado, me dijo resbaladilla. Al hacer series más cortas, yo creo que están bien. O sea, lo sientes, lo resientes porque dices, bueno, seis capítulos, doce capítulos me faltan, ¿no? O sea, quisiera más. No, pero... Pero te da el tiempo perfecto para que la televisión tenga sus tiempos correctos, que los actores tengan también sus tiempos correctos para actuar y todo eso, por decir. Pero tú puedes decidir cuántos capítulos hacer y... No, me refiero a que por la planeación que tienen, Planean bien sus capítulos para que... ¿Cuánta paciencia le tienen a esta pendeja, eh? ¿Cuánta? No meten... O sea, dice cosas... Él está hablando de otra cosa, ella entra muy madres a tratar de corregirlo, o llevarle la contra en algo que no tiene nada que ver con lo que Tonatiuh está hablando, y yo le diría, ya cállate, si no sabes, cállate. Y es que, ¿sabes qué, amado? Por primera vez es momentos en que se escucha que están teniendo una conversación entre ellos. Doce de relleno y doce bien buenos de la columna vertebral, sino vierte a la historia concreta, o sea, lo que tienes que contar y nada más, no... A lo que me refiero es que tú puedes hacer o ellos pueden hacer... Sí. No me lleves la contra, Tona Biach. Capítulos que quieran, pero que haya un trabajo... Y alguien nos contó aquí en vivo, o no me acuerdo si alguien nos contó en privado, que pues ya ha tenido pedos Tona con Susana, ¿no? Que todos han tenido pedos con Susana, y que alguna vez hasta Tona Perra lloró y se fue del estudio, o se iba a ir, ¿no? Sí, que creo que... Por culpa de esta perra. No me acuerdo si creo que hasta Oscarito buscó al Tona, porque sí se pasó de madres la Susana. Pues sí, ya se le iban un par de manos de labor gratis, ¿no? Se le iba el blur. No, 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 o sea, pueden hacerlo de doce, diez, veinte capítulos, y tú puedes desarrollarla, es lo que siempre comentamos la historia. Pues es lógico, Susana, pero él no se refiere a eso, pendeja. Me apretaría que no se vea, este, improviso. ¿Tú crees que me importa? ¿Tú crees que me importa a lo que se refiere, amado? Es mi punto de vista y la palabra es mía. Si tienes un universo creado, porque se ve que, como tú dices, ¿no? O como dicen de que meten cosas de Batman y que entonces no hay, no hay un universo realmente creado para ese personaje. Debieron de haberlo hecho antes de... Yo creo que son, ¿sabes qué? Nos están ganando o vamos a hacer también nuestros, nuestras series y apúrate, ¿no? O sea, entonces no se trata de eso, se trata de, pues, de hacer bien las cosas. No, yo a lo que me refiero es... Así como Carmatrón, ¿no? Con faltas de ortografía, condenado. Creo que, este, la producción lo planea todo muy bien para que también, este, digamos, por costos o por lo que tengan que ser, también se enfoquen únicamente en la historia concreta. Hay otras, digo, las series antiguas, pues, calculaban sus costos a lo mejor para un año completo. Aquí nada más es para la filmación que les lleva a hacer los capítulos que tienen planeados y ya con eso, ¿no? Claude dice, saludos. ¡Hija de puta! Chicos de cabrón, los saludos. Como ya no supo qué decirle, le vale más de lo que está diciendo el tono a toda la perra. Y si bien son importantes los saludos y tener toda esta retroalimentación con tus escuchas, pues, Caifas, no mames, es como que, pues, no es, pues, para los escuchas no es interesante un pinche programa de puros saludos, ¿no? Como para que esté interrumpiendo la idea de alguien por saludar. O sea, como si fuera primordial el mandar saludos. Más que nada, si están teniendo este, esta plática, este debate, por así llamarlo de alguna manera, en el que se están retroalimentando incluso entre ellos y, pues, las personas que los están escuchando, Amado, quieren saber su opinión, qué es lo que piensan acerca de las cosas. Claro, porque, pues, estás ahí por la plática de esas personas. Y nosotros también, por los luls de las pláticas de estas personas. Pero es que Susana lo hace porque esa es su participación en el programa. Ese es su input, esa es la tarea que ella tiene de estar de lectora de llamadas. Es lo único que puede y sabe hacer, Amado. Te escucho atentamente. Gracias. Gracias, Camones, ya me enteré de tanto que no sabía muy cierto su punto de vista. Gracias. Gracias. Y es que yo les recomiendo, por ejemplo, dejamos de ver, este, Leyendas del Mañana. Ah, sí, está muy culera. Por lo mismo. Muy, muy culera. Pero yo sí me atreví a verlos por mi cuenta, este, los que faltaban. Y sí, siguen estando igual de bobosos. De culeros. Pero yo pienso que como creativos o como fans debemos verlas porque, este, ahí se da cuenta uno también de ciertas cuestiones que... Lo que no debe hacer, va a decir, no se va a atrever a decir eso, si él es el padre del ejemplo de lo que no se debe de hacer. Por favor, dilo, perra, ladra, ladra una vez más para mí. Que puedes, este, es bueno estar informado un poco, espero. Sí, pero si saben de lo mismo, ya sabes de lo que se te va a tomar. No, pero hay cosas que... No, hay como de... De las violaciones con el estilo de Chuchi. Tienen la cita del mismo Kubrick, ¿no? El cine hay que verlo todo. Lo bueno y lo malo, precisamente, para que tengas un punto de partida y un punto de comparación. Porque si ves puro cine bueno, entre comillas, vas a terminar siendo un intelectualoide que no le gusta nada más. Más que tus complejos en los que te proyectas, ¿no? Sí, no, y aparte, simplemente, cuando menos... Pero sí, estos cabrones se proyectan con todo, güey. Es lo que estaba pensando, Caifía. Viendo lo que hay, este, no por verlo nada más hacia lo que... Tan solo como hablan de, como agua para chocolate, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es importante como creativo. Ya como profesional, ya lo analizas. Lo vas analizando, vas bien, y vas teniendo dentro de tu... No sé por qué me imaginé al chefcito con su cebolla en la cabeza, güey. Biblioteca mental, muchas de las cosas que no se debe hacer. Porque sí se debe hacer, y varias cosas. De Jaguar Tadeo ya mencionaba lo de Saskuna. Sí, ya. Bueno, dice... Saskuna, sí, Saskuna. Pero las series de Marvel como... Memo Jiménez. Son para adultos, y las de DC no están adultos. Pero eso no importa. Pero sí es verdad, porque las hicieron más para adultos. Pero puede ser... Pero de todos modos, o sea, están maltratadas. Y como son para adultos, yo no las puedo ver porque soy un niño. Sí. No hay un... No hay un... Porque sacan a la hermana de... De súper chica, este... Del otro lado, ¿no, gay? Sí. Que está... Bueno, que ya... ¿Dijo del otro lado gay? Del otro lado gay. No mames. Está más aceptado, pero... Oye, Oscar, ¿qué tienes contra los gays, huh? ¿Qué tienes contra el otro lado? Sigue habiendo monte asesinatos. Sin sangre y todo eso. O sea, eso tampoco es así como que muy infantil, digamos. Y no por nada malo, sino que simplemente ya antes se manejaban otro tipo de situaciones. Y ahorita como está la... La... Pues la... La historia ya ha cambiado todo esto. Lo de los gays y todo eso. Otra de las cosas que... Yo no voy muy de acuerdo con muchos especialistas. Que lo que... Que lo que ya está sucediendo ya ha cambiado. Que el mundo es diferente. Sí, es verdad. Es diferente. Pero aún así se conserva la esencia. Entonces es importante que los niños sean niños y les enseñen... Y las niñas sean niñas. No también... Ola. Cosas así de payasitos, ¿no? Que pueden ver muchas cosas también de adultos. Pero también la disoniación es muy importante dentro de esto. Hay películas que son... Pueden ver Blue Demon. Hay unas violaciones de adultos, pero pueden verlo. Pero nada más. Que son para toda la familia. Y que las pueden ver los niños chiquitos. Por ejemplo, Dark Devil sí está muy fuerte para los chiquitos. Pero creo que... Estará fuerte para ti, perra. Pero para un hombrecito como yo está todo favorito. De 14 en arriba yo creo que... Pero si comparas Dark Devil con el número 2 de Blue. No, pues no le llegan a los talones al Blue. Sí, son más para adolescentes. Adolescentes, sí. Pre-adolescentes, perra. Pre-adolescentes. También, ahorita que estabas diciendo eso... El mundo ha cambiado, sí. Pero también el problema es que las corporaciones han cambiado. Y desafortunadamente muchas veces... En el caso de lo que decías de los niños que tienen que ver, ¿no? Ahora se rigen ya no tanto por directivos o productores creativos. Sino se rigen más bien por lo que dice el marketing, el rating. Exacto. Las estadísticas de qué es lo que gusta y... Ah, pues es que ahora gustan los unicornios. Pues vamos a meter una serie de unicornios. No sé de qué, pero pues eso es lo que vende y eso... Como el Farmatron. O como el Cuarto Reino, ¿no? Que en su logotipo tiene un unicornio, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Ahora todos tienen que ser negritos porque si no por la cuestión de la igualdad. Eso no tiene nada que ver si tú puedes hacer una historia con... Por ejemplo, Archie simplemente. Archie no maneja casi ningún negrito. De hecho, empezando a manejar negritos cuando empezó todo esto, está bien. Pero Archie era bien discriminativo. Todos son blancos, ¿eh? Y ahora la serie, ¿qué es lo opuesto? Es lo opuesto. Se fueron al otro extremo, ¿no? Al otro extremo. Al un extremo completamente oscuro de Archie que no... Y a mí me gustaba discriminativo, ¿no? Y lo que decíamos, por ejemplo, los personajes pelirrojos ahora son negros. Fíjate que yo lo veo así como que el público es un caballo... No pinches mames. Ah, no mames, el público, a ver, a ver. Y que tanto los de marketing como las editoriales o las empresas... Que nos dedicamos a la comunicación, ¿no? Ya sea, este... Como, sobre todo... Tú no te dedicas a nada. ¿Tú qué haces? Como creadores de... Llevo a los nuevos valores a la excelencia, amado. ...hitorias. Los artistas debemos ser los que metan la rienda. Los que dirijan a esos caballos. Ya es un artista la perra. La pendeja aquí ventilando sus fantasías de sadomasoquismo y de dominación. Jalarle... Esto prácticamente es jalarle la correa a la perra, Caifas. Te está robando tu ideología. Ay, no mames, pinche chuchija de la chingada. Porque si un caballo se desboca y nos dejamos... Si la perra te rezonga, jalele la correa hasta que entienda, ¿eh? Llevar por ese caballo desbocado. Se puede ir al abismo y no nos importa porque... Porque la moda dice que el caballo debe ir así, aunque traes al abismo. Porque la moda dice que la perra debe de callarse. Y pedir permiso para ladrar, ¿eh? Lo estoy malgando como un símbolo. Sí, pero nada más hay que tener cuidado porque... No, Susy, si no me dices, voy a creer literalmente que todas las personas somos un caballo. Al cual se le deben dejarlear las riendas si no le gusta a Carmatrón. O sea, que ellos como creadores, ellos como escritores, según ella, deben de... Con esta analogía tan estúpida de jalar las riendas al público. O sea, de que a uno como público te debe de gustar lo que ellos hagan a la de a huevo. Es cierto, hay de artistas, artistas. Sí, por eso me hablo de una responsabilidad social. Imagínate un artista intelectual, no le va a gustar los superhéroes. Entonces no va a querer ser superhéroes. Sí, a lo que me refiero. ¿Y qué tiene de malo, güey? Puedes existir tú y él, no mames. Es que no se debe de haber un equilibrio precisamente porque... Porque unos se van más por la moda, por lo que vende y ven que un caballo es blanco. Y tú te vas por lo que te ponen enfrente también, no te hagas pendeja. No, claro, todos los caballos son blancos. No es cierto, hay todo tipo de caballos, hablando del público, ¿no? Pero pues que no aquí se... Ay... Y a todos los tenemos que domar, ¿no? Hay todo tipo de gustos, de edades. Y tú no puedes generalizar algo. Por eso vamos a Expo Bebé porque vamos con todas las edades. Porque entonces... Porque también dominamos ponis, ¿no? Es lo que te iba a decir. La dirección que se está dando es negativa. Con que brownie, ¿no? Hablando de que... Con que mi homie amado es un brownie. No, no mames, que hay más no mames. No, 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 no. Se pierde valores, hablando de que... Se va a decir que tú sí, ¿verdad? No, la verdad no. Es como los niños, ¿no? Un niño necesita ser... Pues domado como un caballo, ¿no? Para que sea un adulto. Yo a Sadai le daba sus fuetazos, ¿no? Y salió bien poni la perra. Por... 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 Productivo. Con sentido común. Con... Con conciencia, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Ah, no. Es que mi hijo sí, eso sí, déjalo, ¿no? Déjalo porque hay que... Mi hijo es fabuloso, déjalo, perra. No, 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 él es normal, tú no te fijes, ¿no? Si se está besando con un muchacho, eso son cosas de chicos, pero él es normal, ¿no? Se están pasando un api o están jugando. Ya que sean, entonces se hacen chavitos o les dan lo que... Les dan de todo porque... Pues es que es el hijo, entonces se hacen juniors o se hacen chavos vacíos, ¿no? Es lo mismo, yo siento que el público es así y... O terminan en sectas como Chuchi. Pero ustedes vean, si yo estoy hablando de esto es porque... Sé, porque lo he vivido, vean ahí a mi hijo, se llama Sadei. Y no, nunca ha rogado por dinero por teléfono a Rod o por WhatsApp para su chocolatería, no. Nunca hemos rogado por dinero para inversiones y sacar adelante Choco Escuintle, ¿no? No, nunca. Y es verdad, el público lleva una dirección, como los caballos, pero hay que irlos guiando. No puede soltarlos a que corran desbocados, ¿no? Porque entonces, este... Porque les pasa lo que hace a Gay, se desboca tanto que se va chuequito. Entonces se pierde, se pierde toda esa... Se desboca tanto que se estampa con lo que sea. Se desboca tanto que era caballo, pura sangre, pero ahora es un pegazo. Incluso es darnos de patadas a nosotros mismos, ¿no? O sea, eso nos va a pegar como industria, o sea, es un todo. Entonces, creo que los mercadólogos tienen mucho, mucho la culpa en este aspecto. Sí. Y también las editoriales, como lo que está pasando en Estados Unidos. Ah, que mi vida tiene todo rápido, entonces hay que quitar dibujos. Textos, por favor. No hay que quitar textos y dibujo nada más, hagan los grandotes. Hacer unos globos de texto, este, pues no tan grandes y que puedas dar tu idea central con pocas palabras, pues también tiene su truco. Yo creo que eso también hace, pues, una buena técnica a grandes escritores. Hay muchísimas palabras de más en tu texto porque está mal redactado, está mal hecho. Amado, todo su texto está de más. Exactamente, y no es de que a mí me duele hueva a leer, yo soy de las personas que se acaba un libro y muchas veces me ha pasado de puta, ya va a acabar, y cómo va a terminar esto si ya faltan cada vez menos páginas. Cuando veo Carmatrón, pues dices, güey, qué hueva. Sí, ma. O sea, automáticamente. Ay, estoy amado y me gusta leer. Que de hecho. Ni siquiera sé por qué está pasando eso. Exactamente, eso es lo que te iba a comentar, porque hace poco, hace poco, tan mal están las editoriales y esa crisis de contenidos, que hace poco vi un comment, un... Que estaba lleno de texto y tenía un chingo de blur. Pues, de, creo que era finche. Ya después lo cerré y dije, chinga, escarmatrón. No pude leer el artículo completo, pero más o menos el encabezado decía. No lo pude leer completo porque ya no veo. Pero sé. Ya no te vi centeo. Los editores de Disney ya se habían dado cuenta de que casi, algo así como que el punto donde está la riqueza o el punto donde está... The sweet spot, motherfucker. Ay, estoy amado y hablo inglés. En mayor mercado son los niños. ¿Los qué? ¿Los niños? ¿Los niños o los ninis? Los niños, ¿no? Ay, ya se dio cuenta. Y yo tengo una colación porque se acuerdan que había un editor, a lo mejor es el mismo, no sé. Había un editor en DC que había dicho, a ver, ubíquense, chavos. Nosotros no hacemos cómics para niños. Nosotros hacemos cómics para... Ah, sí. Para tipos nerds de 30, 40 años que leen Spiderman y que leen Batman y no sé qué tanto rollo. Nosotros no hacemos cómics para niños. Ahora, ya se dieron cuenta de que los niños son un mercado potencial. Siempre ha sido eso. Entonces, imagínate... Y ahora ya estos güeyes sienten que ganaron algo, ¿no? ¿Por qué lo van a hacer como Karmatrón de seguro a Batman? Están... Simón sin rodillas, ¿no? Y de cajas de leche Lala. En términos de... Como que comprender al público. No entienden, o sea... Realmente perdidos que después de 40 años que hacían cómics para niños, se dan cuenta de nuevo de que eso era lo que realmente vendían. Yo no entiendo cómo se puede... Es que no entiendo, Amado, no lo entiendo. Es que esto no tiene esa visión. Los caballos. Es que la visión editorial es público universal, tiene que ser cosas para niños, para todo tipo de público, pero los niños son... Por eso le metieron violaciones al Blue Demon, porque era para todo público. Para todos, abuelo. Aunque los niños no tienen el poder adquisitivo, que hoy en día, ¿quién sabe? Hasta yo traigo más daros que tú, Oscar y todo. Los niños... Mi abuelita me sacó una tarjeta de ahorro. Tienen un potencial gigantesco para generar... Yo llego a la tienda y digo, sí, tío, pero tiene terminal. Nuevos productos. Bueno, ahora tienen la influencia adquisitiva. Mamá, cómprame. Cómprame esto. Ay, siempre ha sido así, no mames. Y el papá le dicen, no, porque eso en mis tiempos era muy... Esto es muy violento. En mis tiempos, cuando Box Money explotaban sus... Ay, eso nomás eres tú en tu cabeza estúpida, Oscarito. ¿Qué no has visto la tele? Todo lo que has visto, que no... No mames, Oscar. O al revés. Voy a tener que jalarte la cadena, perra. Pues ahora dicen, sí, sí, ya cállate. Sí, cállate, te lo voy a comprar para que te caiga. Y no se fijan en lo que les están dando. Exactamente. Como le hacían a los caritos, ¿no? Que por eso está bien pinche maleducado. Este... Malcriado. ¿Qué más? Hay más comentarios. Hay un comentario por ahí. Es. Ay, llegó un comentario y yo lo leo. Eh, ahorita te comento que dicen por aquí. Ah, dice Octavio... Solo falta que el flash, que la película se convierta en mejor flash que la serie. Puede ser. De hecho, sí. Dicen que sí, pero... A mí no me gusta el flash. Donde se ve rarito. Se ve rarito. Es que es una armadura. Es que están diciendo que esta película viene de... Que una de las versiones, o bueno, lo que viene siendo, este... Eh, la historia cuando se vuelven oscuros, lo que es la ley de la justicia. Y el flash, esa historia, su traje es como armadura. Ah. Lo están relacionando precisamente por el traje de flash. Ah. Por eso también en la película de Batman Superman, los sueños que tiene Batman son muy, o sea, apocalípticos. Ajá. No. Ah, ok. Por esa parte. Y dice, el problema de la serie de Arrow es que le quitaron lo green. Sí, sí, sí. A pesar de que el nombre ahora es Green Arrow. ¿Y cuáles son los villanos de Green Arrow? Pues está Destruck. Está, bueno... Yo no conozco muy bien la historia. No, sí, yo no conozco bien la historia de Green Arrow, pero pues ocuparon muchos de los de Batman. Bueno, a lo mejor también ese es un problema, ¿no? Porque Green Arrow hacía mucho equipo con Green Lantern. Y estaban relacionados en muchas historias y con flash. Sí. Este, pero en sí, como que las historias originales de Green Arrow, pues eran más para el público infantil y eran también como que personajes un poco más ñoñitos. Hasta que lo hicieron. Que a lo mejor no funcionaban, sí. Sí. Pues por eso ya no hacía una serie. No mames, está bien aburrido este pedo, Caimás. Es culpa del Tona, güey. ¿Todavía lo sigues respetando? No, ya me vale madre, es una perra más. Es que era muy bien. Sí, pero en principio estuvo padre. Las dos primeras temporadas vieron muy bien. Es un héroe menor que lo hicieron muy bien. Es que, fíjate, yo creo que a ese les pasó el problema del fanservice. Que es el problema de lo que estaba diciendo el editor de DC. Nosotros hacemos cómics para tipos de 40 años. Estás sometiéndote a lo que diga el público. Y lo que me pide el público es lo que le voy a dar. Y estos cabrones hablan de lo que diga el público cuando cómo tratan a su público. Eso de fanservice me suena a cierta llamada o cierta conversación de Mariana con Charlin. Le dan en la torre al contenido porque ya no les importa realmente el contenido. Lo que les importa es tener enganchado al cuate que los está viniendo o que los está consiguiendo. Sí, por ejemplo, ¿Ato? Pues cómo. Y bueno, muchachos, pues sí, con ella faltaba muy poquito para que terminara este programa. Y todo indicaba que iba a terminar de la misma manera en que continuó durante, pues, las tres horas de hueva. Pero tratamos de sacarle la mayor cantidad de jirvilla posible y darle su toquecito de chugar. Que solamente aquí en NSK se puede sacar, ¿eh? ¿Y cómo estuvo el problema, Javi? Eh, pues, no, ames, Caifas, ya me estoy hasta durmiendo, güey. Este, pues, es que veníamos nosotros con toda la pila, con toda la actitud. Pero yo creo que los primeros minutos, la primera media hora o primera, más bien la primera hora. Estar escuchando a Mikey, estar escuchando a Mariana y al pendejo del tona, como que sí te da para abajo, güey. Sí, es que de por sí se nota desde el programa, está bien pinche chopeado, güey. Y es que la verdad yo no me acordaba cómo había estado este programa. Cuando empezamos a grabar dije, puta, ya sé cuál es. Yo tampoco me acordaba, ni siquiera estoy seguro si sí lo escuché este. Pero muy de hueva, sin embargo, pues, este, pues uno más para el récord, uno más para el archivo de NSK. Y, este, y pues nada, yo creo que, pues, ahora sí no tenemos anuncios pendientes. Más que, pues, de que ya se viene nuestro canal. Yo creo que cuando estén escuchando estos, pues, estará cada vez más cerca. Oh, sí. Y, este, y pues, ¿qué más que fíase que nos vamos a aplicar? Porque yo todavía tengo un chingo de cosas que editar. Y tenemos también por ahí, me parece, creo que otros dos o uno, ¿no? Pendientes. Sí, sí, sí. El jueves es súper rico de esta semana del 27 de junio. Y el último de esta semana que está corriendo, ¿ah? Porque hoy es miércoles 5 de julio. Mañana tenemos jueves es súper rico otra vez en Caturmedia. Así que tenemos todavía jirvilla para un buen rato, homies. A huevo, a huevo. Entonces, este, pues, pues, nada, yo creo que, pues, ya dicho esto, esperen, este, los próximos podcast, el podcast, esperen el próximo canal, el nuevo canal. Y, pues, este, todavía nos estamos poniendo de acuerdo y estamos, estoy aquí, este, poniéndome de acuerdo con los horarios con Caifillas para continuar con nuestras entrevistas, ¿verdad, Caifas? Oh, sí, porque, híjole, muchachos, yo también extraño esos viernes de jirvilla. A huevo, además de que, pues, este, ya menos nos levantan el castigo, Caifas. A huevo, a huevo. Que ya van a pasar los tres meses de castigo en YouTube y podremos transmitir donde siempre, ¿no? A huevo, a huevo, homies. Este, pues, también a toda la gente que tenga, pues, no sé, alguna anécdota o que tenga algo que comentarnos sobre Oscarito González Loyo y la secta o que quiera venir a una entrevista a platicar, más bien no es una entrevista, es una plática de café, siguiendo los, pues, no sé, los ejemplos de Oscarito y los pendejos esos, nos pueden mandar un mail, ¿no, Caifillas? Oh, claro que sí. No creo en carmatron, arroba hotmail.com, no creo en carmatron, todo junto, minúsculas, arroba hotmail.com, homies. A huevo, a huevo, y, este, pues, igual andamos ahí en el Twitter, que es arroba daion bajo carmatron. Oh, sí. A huevo, y, pues, nada, este, ahí andamos, ¿y qué me das, Caifillas? Y, pues, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, espero que les guste, que disfruten la girebilla, y un saludote a mi homie Jorge Padilla, a mi tío Demas Nod y a los homies de la office, ¿ah? A huevo, saludos a todos los homies de la office, y, pues, este, también a buen Demas Nod y a Jorge Padilla, ¿no crees? Oh, y a mi tío Don Ripper, que sin Don Ripper no tendríamos girebilla, ¿no? A huevo, muchas gracias a Don Ripper, y, pues, un saludo, en fin, a todos los que nos estén escuchando, y, pues, muchas gracias, chingón. Ahora sí, con el auto es listo el pollo, Baby K out. Baby K out, Baby K boom, ¿ah? Ah, chica, tu madre, amado, no seas así, ¿no? No es fuerte de los muchachos. No es fuerte de los muchachos.